Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Ubicación. Marvel Universe 838 Sukobi ahora. Noviembre de 2000, en plena guerra civil, Goldfinger. Plantillas de protagonistas cargables, Goku, Naruto, Kurosaki y Chigo, Kinomoto Sakura, Natsu, Seiya, Simón y cada plantilla solo se puede cargar durante una hora al día. Día después de cargar una vez, el cuerpo principal obtendrá el linaje y la memoria correspondientes del protagonista, que pueden usarse para mejorar. Para las novelas que no son de Mary, el modelo del protagonista se desbloquea al acumular valores de justicia, y el criterio para juzgar la justicia es que la justicia en opinión del protagonista es justicia. También conocido como, Marvel. Invito a los protagonistas de todo el mundo a involucrarse. Marvel. Carga aleatoriamente una plantilla de protagonista. Capítulo 1 cargando la plantilla Dragon Ball Wukong es muy ruidoso. ¿Quién dispara los petardos tan temprano en la mañana? Yo, bip 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 bip. Hawking, que dormía profundamente, se despertó repentinamente con un sonido fuerte no pudo evitar rugir y abrió los ojos. Como trabajador del 996, es raro que tenga un día libre y duerma hasta tarde, pero el resentimiento de quienes se levantan después de haber sido despertados por el ruido es muy aterrador. Después de una serie de exportaciones de esencia nacional, de repente se sorprendió. ¿Aquí es donde? Al mirar a su alrededor, Hawking estaba perdido. Esta gran habitación de estilo europeo, retro y de aspecto ligeramente hermoso, obviamente no concordaba con su pequeña casa de alquiler barata, vieja y destartalada. Frotándose los ojos para asegurarse de no deslumbrarse, no pudo evitar querer levantar la colcha y bajar para comprobarlo. Pero cuando vio sus manos y su cuerpo, gritó incrédulo. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Resultó que descubrió que su cuerpo de repente se había encogido mucho y parecía haberse convertido en un niño. Salió de la cama y corrió hacia el espejo colocado en la habitación al mirar adentro al niño de unos 11 o 12 años, Hawking no pudo evitar murmurar. ¿Podría ser que renací de niño? La apariencia del niño en el espejo era la que tenía cuando tenía 11 o 12 años fue el él podría confirmar esto. Pero nunca viví en una casa como esta cuando era niño. Después de recordarlo detenidamente, en mi memoria, él siempre había vivido en un internado a esta era. Auge. Justo cuando se preguntaba, hubo un fuerte ruido afuera. ¿Quién compró los petardos que hacían tanto ruido? Primero dejando a un lado sus dudas, Hawking se acercó a la ventana para ver el entorno exterior y luego juzgar dónde estaba. Extendió la mano para abrir las cortinas y cuando vio la escena fuera de la ventana, sus pupilas se encogieron de inmediato, luego su estómago dio un vuelco y casi lo vomitó. ¿Qué es lo que vio? Edificios destrozados, suelo manchado de sangre, cuerpos caídos, aviones dando vueltas en el cielo y fuego de artillería debajo. Obviamente, lo que escuchó hace un momento no fue un petardo, sino verdaderas explosiones de proyectiles de artillería, e incluso misiles que lavaron el suelo. Aquí se estaba librando una guerra cruel. Peligro, peligro extremo. Huye, huye rápido. Esta fue la primera reacción de Hawking y se obligó a calmarse tan pronto como su cuerpo se movió. Porque se dio cuenta de que no tenía a dónde huir. En una guerra tan peligrosa, ¿es realmente seguro salir de esta casa? Tal vez si tienes mala suerte y te golpean si sales, sería más seguro quedarte en esta habitación. Pero al mirar los edificios derrumbados fuera de la ventana, parecía que quedarse en esta habitación era una apuesta si un misil impactara aquí, él y la casa se harían amigos. Tal vez debería encontrar un lugar como un refugio antiaéreo para esconderme, pero, ni siquiera sé qué diablos es este lugar. En ese momento, Hawking se vio atrapado en un dilema. Después de todo, él es simplemente una persona común y corriente, especialmente ahora que se ha convertido en un niño. Encontrar un refugio antiaéreo de forma segura en este extraño lugar es simplemente una fantasía. Grieta. Justo cuando Hawking estaba perdido, de repente apareció un panel virtual frente a sus ojos, y luego apareció una línea de palabras en el panel. El dispositivo de dibujo aleatorio de la plantilla de protagonista está activado. ¿Tienes la oportunidad de dibujar gratis? ¿Eliges dibujar? Al mirar la increíble escena frente a él, Hawking casi no dudó mucho e inmediatamente presionó el botón de extracción que se muestra en el panel. Ahora ya no estoy confundido acerca de por qué me desperté en una ciudad devastada por la guerra, por qué me convertí en un niño y por qué apareció un panel virtual tan extraño. Lo que tiene que hacer ahora es sobrevivir primero. Cuando se presionó el botón OK, el panel virtual inmediatamente comenzó a parpadear rápidamente como una bola de luz en un bar. Después de un tiempo, el panel volvió a la normalidad y volvió a aparecer una línea de palabras. Se acabó el sorteo. La plantilla protagonista dibujada esta vez es San Wukong, de 13 años, del mundo de Dragon Ball. ¿Quieres cargarlo? Ayuda. Al ver que la plantilla de protagonista seleccionada al azar era Goku del mundo de Dragon Ball, Hawking de repente se puso enérgico y volvió a hacer clic en confirmar sin dudarlo. Si recordaba correctamente, Goku, de 13 años, debería haber recibido entrenamiento de Kamesenin y haber participado en el torneo de artes marciales. No. Uno del mundo sería difícil que las armas térmicas ordinarias lo lastimaran. La plantilla de San Wukong de 13 años se está cargando. El tiempo de carga es de una hora y el tiempo de enfriamiento es de 24 horas. Después de la carga, se obtendrá automáticamente el mismo linaje que el protagonista de la plantilla. Cuando una nueva línea de indicaciones apareció en el panel, Hawking inmediatamente sintió que su cuerpo había sufrido algunos cambios extraños, como si su cuerpo original fuera una hormiga y ahora se hubiera convertido en un elefante. Al mismo tiempo, también aparecieron en su mente una serie de recuerdos, que eran todos los recuerdos de San Wukong desde su nacimiento hasta los 13 años. Al girar la cabeza para mirarse nuevamente al espejo, vio que su altura y su rostro no habían cambiado en absoluto, seguía siendo el mismo que cuando tenía 11 o 12 años. Es solo que su corte original ahora se ha convertido en un cabello largo y negro que se mantiene erguido, al igual que el peinado de San Wukong en Dragon Ball. Además, el pijama de su cuerpo fue reemplazado por el uniforme de artes marciales Kame Senryu con el personaje Tortuga escrito en él, y llevaba un palo rojo detrás de su espalda. Solo tenemos una hora, busca primero un lugar seguro para esconderte. Según la introducción en el panel, solo puede mantener este estado durante una hora y volverá a su forma original después de una hora. Así que ahora, en lugar de intentar salir y detener la guerra en la ciudad, primero deberíamos encontrar un lugar seguro para escondernos y esperar a que termine la guerra, o a que la plantilla de protagonista cargada se enfríe. Una vez tomada la decisión, el cuerpo inmediatamente salió corriendo de la habitación a una velocidad que excedía los límites humanos normales. Nadie. Después de una rápida mirada, descubrió que la casa estaba vacía, por lo que rápidamente salió a la calle sin detenerse. Después de encontrar aproximadamente una dirección con menos disparos, Hawking comenzó a correr salvajemente. Sintió que con su cuerpo actual, debería poder salir corriendo de la ciudad en una hora. No había necesidad de perder el tiempo buscando los llamados refugios antiaéreos. Sin embargo, antes de correr muy lejos, de repente vio a dos soldados fuertes frente a él, vestidos con uniformes militares de diferentes colores, peleando cuerpo a cuerpo en la calle con armas largas que disparaban balas vacías. En circunstancias normales, dado su carácter, definitivamente correría lo más lejos que pudiera al ver esta situación. En una situación tan peligrosa como la actual, y mucho menos ver a dos soldados peleando cuerpo a cuerpo, incluso si viera a un soldado disparando a un civil, no se detendría para salvarlo. Mientras su propia seguridad esté garantizada, no le importa echar una mano para ayudar, pero ahora su plantilla de protagonistas solo puede cargarse durante una hora como máximo, por lo que debe priorizar su propia seguridad. Sin embargo, por alguna razón, al ver a las dos personas peleando ferozmente allí, su sangre de repente hirvió y su cuerpo giró y se precipitó involuntariamente. ¿Estás compitiendo en artes marciales? ¡Agrégame! Cinco segundos después, Hawking se quedó sin palabras mientras miraba a los dos fuertes soldados que habían quedado inconscientes por él. ¿Es esto y podría ser similar a la invitación del sacerdote taoísta de Maosan a los dioses? No solo se aportó la fuerza del protagonista, sino que también se agregó la personalidad del protagonista de manera incidental. Capítulo 2 ¿Qué? Tú eres Wanda. Deja ir a esa chica. No matar. Toma mi bastón. Desde que noqueó a los dos soldados, Hawking no ha estado inactivo en el camino. Cada vez que se encuentra con alguien haciendo el mal, o cada vez que se encuentra con alguien en peligro, involuntariamente siempre quiere dar un paso adelante para ayudar, incluso si su razón le dice que esto no está permitido, pero su cuerpo simplemente no puede evitarlo. Ya estaba muy seguro de que esto debía haberse afectado por la carga de la plantilla del protagonista. Él se conoce muy bien a sí mismo definitivamente no es una persona tan justa y le guste pelear. Solo se puede decir que cargar la plantilla protagonista tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que instantáneamente puede tener la misma fuerza que el protagonista cargado. La desventaja es que durante este periodo se verá afectado por el carácter y los hábitos del protagonista cargado. Pronto pronto. Para evitar más retrasos, eligió carreteras lo más remotas posible para reducir el número de incidentes que encontró. Finalmente, salió corriendo del centro de la ciudad, donde la guerra era más intensa, y poco a poco llegó a las afueras de la ciudad. Por supuesto, su plantilla de protagonista de una hora se está acabando. No, aquí vamos de nuevo. Justo cuando Hawking avanzaba a gran velocidad por el techo del edificio y estaba a punto de salir corriendo de la ciudad, un misil en miniatura apareció de repente desde gran altura y disparó contra una casa de dos pisos no muy lejos de él. La clave es que vio claramente a una pareja en la habitación del segundo piso de la casa particular con una expresión de horror en sus rostros. Yo me ocuparé de ti primero. Hawking sacó el Rui y Golden Kudgel por detrás, saltó hacia la casa del segundo piso, ordenó que el Golden Kudgel se alargue rápidamente y luego derribó el misil que estaba a punto de impactar la casa. Y también aterrizó en el balcón del segundo piso de la casa. ¡Oh Dios! La pareja de mediana edad que había presenciado a Hawking destrozar el micromisil con su bastón no pudo evitar exclamar mientras miraban a Hawking parado en el balcón de su casa. Desafortunadamente, antes de que pudieran recuperarse de la emoción de escapar de la muerte, sus expresiones volvieron a cambiar drásticamente. Porque lamentablemente, en ese momento, otro misil más grande voló desde la otra dirección. Dado el tamaño del misil, si impactara en esta casa particular, no solo la pareja, sino también los dos niños que se encuentran en el sótano de la planta baja no se salvarían. Asimismo, Hawking también notó el misil. Si era alcanzado por un misil tan grande, sentía que ni siquiera el cuerpo de San Uukong podría resistirlo. Entonces juntó las manos y empezó a reunir energía. Tortuga Pai Kigong voló la O-O-O-O-O-O. El movimiento único del Kame Senryu, la onda Kigong estilo Kame se lanza descaradamente y el poderoso rayo de energía va directamente hacia el gran misil que vuela hacia él. Auge. Hubo un ruido fuerte y el misil fue destruido directamente por Tour de Faction. Kigong no quedó ni la escoria. Finalmente está resuelto ahora. Dejando a un lado las manos, Hawking estaba a punto de irse de aquí y seguir escapando de la ciudad de repente, sintió que su cuerpo se ablandaba, como si hubiera caído del cielo o al infierno. Toda la fuerza de su cuerpo desapareció en un instante, cerró los ojos y se desmayó en el suelo. Se acabó, se acabó el tiempo. Hawking no esperaba que después de cargar la plantilla protagonista, se produjeran tales efectos secundarios. La pareja de mediana edad que quedó tan sorprendida por el misil de disparo Kigong estilo tortuga de Hawking que casi se quedaron boquiabiertos al ver a su salvador desmayarse en el balcón, rápidamente dieron un paso adelante para levantarlo y luego corrieron al sofando de la casa. Somnoliento, atontado. Hawking, que estaba adolorido por todas partes, recuperó gradualmente el conocimiento y sus párpados se movieron levemente. Y la voz de una pequeña niña sonó en sus oídos con preocupación en su tono. —¿Estás bien? —Hola 3Q, ¿por qué te comes 3Q? Y cantando instintivamente, Hawking inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente abrió los ojos. Lo que apareció frente a él fueron dos niños confundidos, un niño y una niña, ambos de unos 10 años. —No entendemos de qué estás hablando. La niña ladeó la cabeza y se volvió para mirar al niño que estaba a su lado. —¿Entiendes lo que está diciendo? El niño también negó con la cabeza con decisión. Los dos habían estado aprendiendo inglés hablado de sus padres viendo DVD desde que eran pequeños, pero la respuesta del niño los confundió. —Oh, lo siento, es mi problema. —¿Puedo preguntar quién eres? ¿Dónde está este lugar? Hawking reaccionó, se volvió para mirar la habitación y luego preguntó a los dos niños en inglés. —Como vendedor de comercio exterior en mi vida anterior, aunque mi salario no era alto, mi habilidad en inglés hablado seguía siendo muy buena. Su último recuerdo fue que usó Turdle Stilekigong para hacer explotar el misil, y luego el panel del protagonista terminó de cargarse y se desmayó en el balcón, por lo que planeó sacarles algunas palabras a los dos niños primero. —Mi nombre es Wanda Django Maximoff, puedes llamarme Wanda. —Mi nombre es Pietro Django Maximoff, puedes llamarme Pietro. Los dos se presentaron uno tras otro y respondieron al unísono. —Este es el sótano de mi casa. Mamá y papá han salido a comprar comida. —¡Qué démonos aquí! —Pietro, Wanda, todavía son hermano y hermana. Esto, Hawking de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón y preguntó tentativamente. —¿Sabes qué país es este? —Socovía. Wanda y Pietro se miraron, parpadearon y volvieron a responder. Los dos sintieron que el hermano pequeño que sus padres trajeron ayer no parecía muy inteligente y ni siquiera sabía el nombre del país en el que se encontraban. —Es, es realmente Marvel, de hecho viajé al mundo Marvel. Después de confirmar nuevamente, Hawking casi maldice. Aunque no es un gran fanático de Marvel, ha visto la mayoría de las películas de Marvel, incluidas algunas series de televisión, pero nunca ha leído los cómics. Entonces sé mucho sobre el mundo Marvel. Está bien decir que dos niños tienen el mismo nombre, pero el país ocovía no existe. En realidad es un pequeño país de Europa del Este ficcionalizado por Marvel. Marvel, este no es un mundo seguro. No solo hay innumerables universos, sino que la mayoría de los universos no son seguros. Un evento importante podría destruir decenas de universos. Incluso en el universo de moderadores de películas que vio, el peligro del caos no era pequeño. Intentar sobrevivir. Después de pensarlo un poco, Hawking no pudo evitar suspirar. De hecho, si Marvel no fuera demasiado inseguro, no se resistiría demasiado a los viajes en el tiempo. De todos modos, en su vida anterior sus padres se divorciaron muy temprano, formaron familias y tuvieron hijos. Siempre ha sido una existencia prescindible en las dos familias y no tiene sentimientos durante mucho tiempo. En qué mundo la vida no es vida. No esperaba haber salvado a los padres de la bruja escarlata al principio esto no es una pérdida. Al mirar a la pequeña Wanda con un abrigo rojo, Hawking sintió una sensación de consuelo en su corazón. Esta persona del futuro es un ser de nivel multiverso con super muslos mientras tenga una mente brillante, al menos estará a salvo. La premisa es que no se puede permitir que Wanda se vuelva negra. Pero desde que salvó a los padres de Wanda, los engranajes del destino han cambiado. Wanda definitivamente tendrá una infancia feliz y la posibilidad de convertirse en un hombre negro se reducirá considerablemente. Lo que tenemos que considerar ahora es cómo sobrevivir en este mundo. Su cuerpo actual tiene sólo 11 o 12 años y aún no tiene ninguna identidad. Aunque el dedo dorado es poderoso, normalmente sólo se puede usar durante una hora y los efectos secundarios no son pequeños. Después de comunicarse con dos niños inocentes, a Hawking poco a poco se le ocurrió una idea. Capítulo 3 El Hawking adoptado cerca del mediodía, los padres de Wanda, o Legialina, regresaron al sótano de su habitación con algunas hogazas de pan. Estás despierto. Cuando vieron a Hawking despierto y charlando con los dos niños, de repente parecieron sorprendidos. Si Hawking no hubiera detenido el misil, ellos y los dos niños ya habrían sido cadáveres. Entonces los dos estaban llenos de gratitud hacia Hawking. Gracias por salvarme. Antes de que los dos pudieran expresar su gratitud a Hawking, Hawking fingió estar agradecido y habló primero. Es posible que me haya golpeado la cabeza, así que no recuerdo nada. Escuché a Wanda decir que fuiste tú quien me salvó y me trajo de regreso. Muchas gracias. Se activa el método de la amnesia. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Hawking, la pareja quedó atónita por un momento y luego respondió con simpatía. No importa, la guerra terminó anoche y el gobierno está organizando el rescate y la restauración de las construcciones urbanas. Tú quédate aquí primero y, cuando se restablezca el orden, te ayudaremos a encontrar a tu familia. En ese momento, la pareja había comenzado a pensar en la experiencia de vida de Hawking en sus mentes. Hawking puede ser descendiente de un chino que emigró a Sokovia. El advenimiento de la guerra lo separó de su familia, y luego sufrió algún tipo de herida y perdió la memoria. En cuanto a las habilidades especiales que mostró, también es comprensible. Anteriormente hubo informes sobre mutantes en las noticias quizás sea un mutante con habilidades especiales. Así como su hija a veces puede evitar objetos pequeños, su hijo puede correr mucho más rápido que un niño normal. El niño frente a ellos salvó la vida de su familia, por lo que, naturalmente, tuvieron que cuidarlo bien y hacer todo lo posible para ayudarlo a encontrar a sus padres. —¿No sería esto demasiado problema para ti? —dijo Hawking fingiendo estar avergonzado. Con la ayuda de los padres de Wanda, un par de lugareños, puede establecerse temporalmente por un tiempo y luego trabajar duro para mejorar su fuerza. Durante el período en el que acababa de despertar, además de extraer mucha información de Wanda y Pietro, también dedicó tiempo a estudiar su dedo dorado. Hasta ahora, puede sentir claramente que después de cargar la plantilla de protagonista una vez, aunque la plantilla de protagonista ahora se ha dispersado, algunas cosas permanecen. Lo primero y más obvio es la memoria. Los trece años de memoria de San Wukong no desaparecieron cuando se completó la carga de la plantilla, todos permanecieron en su mente. Por supuesto, es sólo un recuerdo, sin sentimientos ni nada por el estilo. Es como tener en mi mente una película de trece años de duración. En segundo lugar, puede sentir claramente que su cuerpo parece haber sufrido algunos cambios especiales debería quedar como se mencionó antes después de usar la plantilla de protagonista una vez, automáticamente adquirirá el mismo linaje que el protagonista. En otras palabras, ahora tiene la misma sangre Saiyan que Son Goku. La evidencia más directa es que también tiene una cola que crece detrás de su trasero. Por lo tanto, incluso si no usa la plantilla protagonista en el futuro, aún puede mejorar gradualmente su fuerza de acuerdo con los métodos de entrenamiento de Kamesh no Yu en su memoria. Además, San Wukong, de trece años, es sólo el primer modelo mientras trabaje duro para acumular puntos de justicia de acuerdo con las instrucciones del panel, podrá continuar obteniendo otras plantillas de protagonistas y obtener el físico y la memoria de esos protagonistas. En cuanto a cómo acumular puntos de justicia, también hay una introducción muy detallada en el panel. Eso es hacer algo justo Cada cosa justa puede acumular una cierta cantidad de valor de justicia según la magnitud del asunto Cuando el valor de la justicia se acumula hasta un cierto nivel, se pueden seleccionar aleatoriamente diferentes plantillas de protagonistas. La plantilla de protagonista extraída se obtendrá de forma permanente siempre que se complete cada carga y se complete el enfriamiento de 24 horas, puede continuar usándolo. En la hora anterior a cargar a San Wukong, también hizo muchas cosas rectas, y esas tenían valores de justicia. En cuanto a qué tipo de cosas se consideran justas, según la explicación en el panel, siempre que sea algo que él subjetivamente crea que es justo en su corazón, es una cosa justa. Por ejemplo, siente que matar a una mala persona puede salvar a un grupo de personas, por lo que matar también es algo justo. Siente que el presidente ha cometido un crimen y que matarlo es justo, por lo que matarlo tiene valor de justicia. Incluso si todos en el mundo dicen que está equivocado, mientras él piense que es justo en su corazón, es justo. Pero si mató a esta persona sólo porque la odiaba unilateralmente, entonces no habría justicia. Además, este tipo de cosas justas las debe hacer él mismo, no con dinero, sino con sus propias acciones. Al igual que donar dinero a una fundación benéfica o donar dinero a un mendigo no es algo justo, pero si ayuda a un anciano que se ha caído, puede considerarse algo justo. La premisa es que el viejo no puede chantajearlo, de lo contrario lo único justo es golpear al viejo. Una cosa que lo hace sentir muy satisfecho es que su valor de justicia siempre aumentará y no se reducirá. Puede acumular puntos de justicia haciendo cosas buenas, pero sus puntos de justicia no se le quitarán haciendo cosas malas. Por supuesto, aunque no es muy justo, tiene sus propios resultados y no hará nada demasiado malo. No, no es problemático.Eres una niña muy sensata. Al escuchar que Hawking era tan sensato a una edad tan joven y hablaba con tanta educación, Elena, como madre, se llenó de amor maternal y dio un paso adelante para abrazar al todavía débil Hawking. Mamá, yo también lo quiero. En ese momento, Pietro se mostró un poco reacio al ver esto, e inmediatamente saltó a la cama y se unió. ¿Cómo podría quedarse atrás Wanda, la hermana que nació doce minutos después de Pietro? Siguió a su hermano y lo abrazó. El padre Oleg, que estaba atrás, dejó el pan que tenía en la mano y abrazó a su esposa Elena, a sus hijos Wanda y Pietro y a Hawking en el medio. No te preocupes, todo estará bien. Hawking, que estaba en el medio, se sintió un poco conmovido en su corazón. Tenía que aprovecharse a esta familia para poder sobrevivir mejor, pero esta familia parecía realmente considerarlo un pariente. Parece bastante bueno. En su vida anterior, desde que tiene uso de razón, escuchó a sus padres pelear sin cesar, incluso golpearse, y en los casos más graves, incluso usaban un cuchillo. Y nunca lo evitó. Más tarde, cuando sus padres se divorciaron, él se convirtió en una carga y lo pateaban de un lado a otro como si fuera una pelota. Cuando sus padres formaron nuevas familias y tuvieron hijos, su interés se volvió aún menor. Entonces, para ser honesto, todavía sentía un poco de envidia en su corazón por este tipo de familia amorosa. Aunque sus vidas no son ricas, la familia siempre ríe y ríe junta. Una semana después, Sokovia volvió gradualmente a la normalidad como en la ciudad moría demasiada gente y faltaba mano de obra numerosa, tanto Olet como Elena encontraron trabajos aceptables. Ese día, como de costumbre, llevaron a Hawking a una agencia especial que se ocupa de personas desaparecidas. Lo siento mucho, por la maldita guerra falta la información de la ciudad, no encontramos información que coincida con él, y no hay características que coincidan con él en la información registrada para encontrar familiares desaparecidos. Por lo tanto, lamentablemente sus padres y familiares debieron haber muerto en esta guerra. Puedes optar por enviarlo a un orfanato o adoptarlo la gorda miembro del personal les explicó a Olet y Elena en la habitación con un tono muy arrepentido. Después de un rato, Elena y Olet, de ojos rojizos, salieron de la habitación y se acercaron a Hawking, que estaba jugando con Wanda y Pietro se arrodillaron lentamente y preguntaron en tono suave. Pequeño Hawking, ¿estás dispuesto a ser nuestro hijo y el hermano de Wanda y Pietro? Hawking miró a Olet, luego a Elena y sonrió levemente. Sí. Tengo un hermano. Tengo un hermano. Antes de que Elena y Olet pudieran hablar, Wanda y Pietro ya estaban aplaudiendo. Después de pasar una semana juntos, a todos les agradó este hermano que era muy bueno cuidándolos. Capítulo 4 Resulta ser el universo 838. Dos meses después, en el sótano. 287, 288, 289, 1300. Hawking llevaba un pequeño chaleco apretó los dientes e hizo la flexión número 300 antes de levantarse con dificultad y sentarse en el suelo. Como se esperaba del cuerpo de un Saiyajin, de hecho es muy duradero. Su cuerpo actual parece el de un niño de 11 o 12 años y, en circunstancias normales, aún no ha ingresado a la escuela secundaria. Si hubiera entrenado según el método que ha estado practicando estos días, hace mucho que habría estado exhausto. Al menos la miólisis es definitivamente indispensable. Pero cada vez que practicaba hasta agotar todo su cuerpo, siempre que comiera bien y durmiera, estaría lleno de energía y completamente recuperado al día siguiente. Y puedo sentir claramente que mi cuerpo se fortalece cada día. En sólo dos meses, su fuerza no era menor que la de un hombre adulto promedio. Ahora, finalmente se da cuenta de la felicidad de aquellas personas que están obsesionadas con el ejercicio. En realidad, esto es como jugar un juego para actualizar y tiene una sensación de logro. Cuando una persona descubre que progresa cada día, se vuelve verdaderamente adicta. Incluso ahora la economía sigue un poco mal. Ahora se está reconstruyendo su cobia y Ole y Elena tienen buenos trabajos. Normalmente, criar a tres hijos no sería un gran problema, pero el físico del Saiyajin es demasiado comestible. Si Aukin realmente come libremente, los salarios de Ole y Elena por sí solos no serán suficientes para que él coma solo. Debes saber que en el club de artes marciales no. Uno del mundo, Kame Senning ganó el primer premio de 500.000 yuanes, pero Wukong se comió 480.000 yuanes en una comida. Es por eso que la intensidad de su entrenamiento actual no ha alcanzado su máximo. Estaba pensando si debería adoptar el modelo de Wukong con la fuerza de Wukong, no sería un gran problema salir y ganar algo de dinero extra. Hoy en día, la seguridad en Sokovia no es tan buena puedes robar algo de dinero haciendo trampa y, por cierto, también puedes acumular algunos puntos de justicia. Pero después de pensarlo detenidamente, finalmente rechazó la idea. Porque de repente recordó que parecía haber una guarida de Hydra en Sokovia, y a su líder, el varón Strucker, le gustaba estudiar a las personas con habilidades especiales. Si toma medidas y es descubierto, no solo estará en peligro él, sino que también estará en peligro para la familia de Wanda. Si pudiera mantener su estado de Wukong, no tendría miedo podría ir y destruir una base de Hydra sin ayuda de nadie. Después de todo, una base de Hydra puede no ser tan poderosa como el ejército de la cinta roja. Pero solo puede mantener la forma de Wukong durante una hora y quedará exhausto una vez que termine. Aunque este efecto secundario se ha vuelto cada vez menor a medida que aumenta su propia fuerza, sigue siendo muy peligroso. El punto más importante, que también es un dolor de cabeza para él, es que después de transformarse en Wukong, su personaje se ha visto afectado hasta cierto punto y no puede manejar los problemas tan racionalmente como lo hace. Ahora es demasiado amable, demasiado justo y le gusta demasiado pelear. Entonces sintió que no debería estar ansioso. Era solo el año 2000 y todavía faltaban 10 años para que apareciera Iron Man. Espera un rato, al menos espera hasta que tus fuerzas sean casi las mismas y luego empieza a pensar en ganar dinero y hacer justicia. Después de descansar un rato, Hawking estiró su cola escondida alrededor de su cintura, luego rodó una silla y comenzó a seguir ejercitando su cola. La cola es el punto débil de los Saiyajin. Una vez que se mantiene, todo el cuerpo se debilitará instantáneamente, por lo que es natural dedicar tiempo al ejercicio con anticipación. Hawking, Hawking, sal rápido. La luna está muy llena. Hoy vamos al balcón del segundo piso a ver la luna. Mientras trabajaba duro para entrenar su cola, Wanda y Pietro asomaron la cabeza por la rendija de la puerta y saludaron con entusiasmo. Hawking se quedó paralizado cuando escuchó esto, luego se dio la vuelta y sonrió. Mira, no me gusta mirar la luna. Es broma, ahora tiene la misma sangre Saiyajin que San Urukong en su cuerpo si sale y ve la luna llena, toda Sokovia estará animada. Se estima que al día siguiente habrá una gran noticia en todo el mundo. King Kong está causando problemas en Sokovia. Entonces las principales organizaciones de todo el mundo enviarán gente para molestarlo. Normalmente, hay doce lunas llenas en un año, y tendrá que evitar cada luna llena en el futuro hasta que pueda controlar la transformación o mantener la cordura después de la transformación. Está bien. Al escuchar la respuesta de Hawking, Wanda y Pietro inmediatamente mostraron expresiones de decepción en sus rostros. A sus ojos, Hawking es un hermano mayor muy maduro y estable que es muy bueno cuidándolos, por lo que siempre quieren unir a Hawking en todo. Además, sus padres tienen que salir del trabajo muy tarde todos los días y ellos también están muy aburridos. De esta manera, después de que veas la luna, ve a la cocina del primer piso y te prepararé unos fideos para comer. Al observar las miradas decepcionadas de Wanda y Pietro, Hawking sonrió y los consoló. El ambiente familiar especial de su vida anterior le hizo aprender a vivir de forma independiente desde muy temprano y, naturalmente, podía hacer cosas como cocinar. Aunque no es tan bueno como el de cualquier chef famoso, la comida casera corriente no es un problema. También le da mucha vergüenza haber estado viviendo en esta casa y no haciendo nada más que comer. El hombre ahora básicamente paga tres comidas al día en casa y también paga todas las tareas del hogar lo trata como ejercicio. De hecho, esto está en consonancia con la filosofía de cultivación del kamesenryu, según la cual vivir y trabajar es cultivación. Los gustos de los extranjeros son diferentes a los de los chinos, pero no importa, pueden hacer los ajustes necesarios. A Wanda y Pietro les gusta comer los fideos con tomate y huevo que él prepara, los agridulces. Y esa comida occidental, bueno, para ser honesto, no es tan difícil de aprender ahora. Oh, genial. Cuando los dos pequeños escucharon que tenían fideos para comer, la decepción en sus rostros desapareció e inmediatamente aplaudieron y asintieron felices. A sus ojos, el hermano Hawking es tan asombroso puede cocinar todo tipo de comida deliciosa y también tiene muchos conocimientos. Les contará todo tipo de historias que nunca antes habían oído y siempre los ha protegido como a un adulto. Hawking, este es un cómic que mi padre me regaló antes ya lo leí, así que te lo puedo prestar para que lo leas. Antes de que Pietro se fuera con su hermana Wanda, de repente pensó en algo y le entregó un cómic en la mano a Hawking como si quisiera atribuirse el mérito. Gracias. Hawking frotó la cabeza de Pietro, que era media cabeza más bajo que él, y tomó el cómic. Aunque no le interesan los cómics, esto es lo que el niño quiere, y el rechazo lo entristecerá. Y mío punto este es mi disco favorito te lo doy. Y para no quedarse atrás, Wanda entregó un disco, que era la primera temporada de su comedia favorita, The Dick Van Dyke Show. Gracias a ti también. Hawking también frotó la cabeza de la pequeña Wanda. Después de que los dos se fueron, dejó los cómics y los discos a un lado y se preparó para lavarse e ir a la cocina del primer piso. Sin embargo, justo cuando se estaba vistiendo y preparándose para subir las escaleras, accidentalmente mislumbró la portada del cómic y toda su expresión cambió de repente. ¿Cómo va esto? Resultó que en la portada del cómic, una mujer sosteniendo un escudo y un hombre con una calavera roja estaban peleando, con algunas palabras marcadas de manera destacada junto a ellos. Capitán Carter contra Cráneo Rojo. Capitán Carter contra Red School. No debería ser Capitán América contra Red School. Tomando el cómic y ojeándolo rápidamente, Hawking no pudo evitar murmurar. Podría ser que el universo 838 por el que viajé. Capítulo 5 Visitas del profesor décimo Hawking pensó en el universo 838 porque recordó que en el multiverso loco, en el universo 838 donde fue Wanda, el Capitán América Steve se convirtió en el Capitán Carter del Reino Unido. Y da la casualidad de que hay mutantes en ese universo. Los mutantes existen, esto ya se lo dijeron a Oleg y Elena cuando lo adoptaron. Wanda puede controlar algunas cosas para limitar con su mente, Pietro puede correr mucho más rápido que un niño normal y Hawking ha demostrado esa habilidad antes y ahora tiene cola. A los ojos de los Ogle, son completos mutantes. Sin embargo, la mayoría de la gente corriente actualmente teme y discrimina la existencia de mutantes. Sokovia es aún mejor, porque toda la energía se gasta en la guerra interna y el odio de todos hacia los mutantes no es tan fuerte. Escuché que en Nueva York el odio de los lugareños hacia los mutantes es mucho más serio. Si la policía se encuentra con un mutante y algo sale mal, lo más probable es que le disparen directamente especialmente si son mutantes negros, es posible que vacíen inmediatamente sus cargadores. Algunos funcionarios incluso han propuesto volver a aprobar la ley de registro de mutantes, previamente derogada, para registrar todos los mutantes y facilitar su gestión y prevención. Debido a que estaban preocupados por el peligro de que las identidades mutantes de sus tres hijos quedarán expuestas, la pareja siempre les había advertido que no usaran sus habilidades frente a extraños. En particular, Hawking tuvo que esconder bien su cola cuando salía si estuviera expuesto, fingiría que era un adorno. Si es el universo 838, entonces la pequeña Wanda está en peligro. Pensando en esto, no pudo evitar frotarse la cabeza. Si este es realmente el universo 838, significa que poco después de la invasión de Thanos, Wanda del universo principal ocupará el cuerpo de Wanda en este universo a través del método de caminar en sueños y luego matará a todos los Illuminati. Olvídalo, no puedo decir si es el universo 838 o no. De todos modos todavía es temprano si los soldados vienen a tapar el agua y la tierra, siempre habrá una manera. Es inútil pensar tanto ahora con su fuerza actual, no puede detenerlo en absoluto. Pero es mejor esperar hasta que se desbloqueen más plantillas de protagonistas en el futuro y luego intentar resolverlo. Sacudiendo la cabeza para alejar sus preocupaciones, Hawking se preparó para darse una ducha y preparar unos fideos. Más de tres semanas después, Hawking se levantó a las 5 como de costumbre. Después de salir a correr 10 kilómetros y terminar con 300 flexiones, 500 sentadillas y mil abdominales en el sótano, comencé a preparar un buen desayuno. Sándwiches, leche, fideos, salchichas asadas y huevos fritos llenaban la mesa. De todos modos, Wanda y los demás no pudieron terminar la comida, así que él pudo recogerla toda y no se desperdiciaría absolutamente nada. Oli y Elena se levantaron y vieron una mesa con el desayuno una vez más. Se lamentaron de que Hawking fuera tan sensato y competente en la cocina a una edad tan temprana, y que definitivamente se convertiría en un excelente chef en el futuro. Por otro lado, en silencio decidí ganar dinero, de lo contrario estaría un poco estresado por comer. A los ojos de la pareja, Hawking, que era sensato, obediente y precoz como un adulto, debió haber tenido una infancia muy desafortunada. Los hijos de los pobres deberían convertirse en padres temprano esto es cierto en cualquier país del mundo. Ya viven en la pobreza, pero sus dos hijos, Wanda y Pietro, siguen siendo relativamente felices al menos no se les pedirá que aprendan a cocinar ni a hacer tareas domésticas a esta edad, y se intentará brindarles una infancia feliz. Pero pueden entenderlo. Debido a que ambos niños son mutantes, a menudo siguen noticias relacionadas con mutantes. Después de despertar, muchos mutantes no podrán controlar sus habilidades y dañar a sus familias, y algunos cambiarán drásticamente su apariencia, lo que los hará parecer muy aterradores. Entonces, cuando descubren que sus hijos son mutantes, no todos los padres pueden aceptarlo e incluso estarán extremadamente disgustados y temerosos de sus hijos, viéndolos como monstruos. Quizás la familia de Hawking era así antes y él era muy precoz. Pensándolo bien, sienten aún más lástima por el pequeño Hawking. Wanda, Pietro, es hora de levantarse y desayunar. Siguiendo el grito de Elena, el hermano y la hermana Wanda y Pietro bajaron corriendo del segundo piso, peleando. Hoy es domingo la familia está sentada en el sofá del salón después del desayuno Oleg empieza a poner el disco y reproduce el vigésimo tercer episodio de la segunda temporada de The Dick Van Dyke Show. Cuando su cobia estaba sumida en el caos, Oleg perdió su trabajo y dependió de la venta de CD para mantener el sustento de su familia. Aunque ahora tengo un trabajo formal, todavía tengo muchos discos en casa. Hawking también estaba sentado entre la familia no estaba muy interesado en estos discos, pero le gustaba y apreciaba la atmósfera actual porque nunca había tenido una experiencia así en su vida anterior. Dim-Dom. Justo cuando la familia se reía de la comedia, de repente sonó el timbre. Abriré la puerta. Hawking se puso de pie por iniciativa propia. Al abrir la puerta, aparecieron frente a él un anciano calvo en silla de ruedas y un joven con extrañas gafas de sol. Buenos días, niño. El anciano calvo saludó a Hawking con una mirada amable. Justo después de saludar, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Qué extraño, esta es la primera vez que esto sucede. Como mutante de nivel 4 superior con telepatía y habilidades de control mental, aparte de su viejo amigo Magneto que usa un casco y la reina blanca que una vez estuvo del lado del rey negro, hay muy pocas personas que puedan aislar su telepatía. Hace dos días, a través de la máquina de mejora de ondas cerebrales, descubrió un mutante de la edad adecuada aquí en Sokovia. Esta vez vino aquí para reclutarlo para su escuela de mutantes. Simplemente no esperaba que tan pronto como abrí la puerta, me encontrara con un mutante que pudiera aislar su telepatía. Parecía que esta familia no tenía un mutante, sino dos. Este segundo no fue descubierto por él debido a su capacidad para aislar la telepatía. La energía espiritual externa ha invadido el cerebro del anfitrión para garantizar que no se descubra la existencia del sistema, se activa el blindaje automático. Al mirar las indicaciones de texto en el panel que apareció de repente y las formas de las dos personas frente a él, Hawking no sabía que el famoso profesor décimo y Kiklov se acercaban a la puerta. Afortunadamente, el panel interceptó automáticamente la energía telepática del profesor décimo. De lo contrario, todos los secretos sobre él desaparecerían. Buenos días señores, ¿qué puedo hacer? Hawking sonrió levemente, sin ninguna expresión especial en su rostro. Como la otra parte no puede telepatizar con él, no hay nada que temer. Según su entendimiento, el profesor lo que estaba pensando ahora era cuál era el propósito de la repentina visita del profesor décimo. De todos modos no debería tener nada que ver con él, no es un mutante. ¿Es por Wanda y Kikshilver? Pero recordó que Wanda no era una mutante en el universo principal y que su poder provenía de la magia del caos de Sithorne. Kikshilver parecía haber obtenido superpoderes debido a su capacidad para modificar la realidad, y luego fue desarrollado aún más por Mindy Cepter. Pero este es el universo 838 y muchos escenarios pueden ser diferentes. Así que planeó mantener la calma y observar primero antes de hablar. Capítulo 6 Tres mutantes Soy el profesor Charles de la Escuela Javier para jóvenes superdotados de Nueva York y me gustaría hablar con tus padres. El profesor décimo volvió a mostrar una suave sonrisa. En ese momento, desde la sala de estar llegó la voz de su padre Oleg preguntando. Hawking, ¿quién es? Dos señores extraños, dicen que son profesores de una escuela de Nueva York. Gritó Hawking en respuesta. Cuando Oleg y Elena escucharon esto, inmediatamente pausaron la televisión y se acercaron juntos. En el momento en que vio a Oleg y Elena, el profesor décimo activó su telepatía y comenzó a leer sus recuerdos. Cada vez que viene a reclutar estudiantes, comprobará inmediatamente los recuerdos de los padres. Si usted es el tipo de padre que tiene más miedo y hostilidad hacia los mutantes y no sabe que su hijo es un mutante. No le diría a la otra parte que era el director de una escuela mutante y solo inscribiría estudiantes en nombre de una escuela normal en Nueva York. Por ejemplo, hace unos años en Boston, se reclutó a un estudiante que podía liberar energía fría después de sentir telepáticamente las actitudes de dos padres, no le dijo la verdad al otro padre en ese momento. Si es el tipo de padre que ya sabe que su hijo es un mutante, o que no es hostil a los mutantes, entonces optará por decirle la verdad a la otra parte. En realidad son tres, no, no puedo estar completamente seguro. Después de leer los recuerdos de Oleg y Elena, el profesor décimo volvió a mostrar sorpresa. Originalmente pensé que solo había un niño mutante aquí, pero no esperaba que hubiera tres, dos de los cuales se encontraban en circunstancias bastante especiales. El pequeño Pietro que pudo ser completamente confirmado fue el que sintió a través de la máquina de mejora de ondas cerebrales. La hermana del segundo Pietro, la pequeña Wanda, no tenía las ondas cerebrales exclusivas de los mutantes bajo su inducción, pero también tiene la capacidad de controlar los pensamientos, por lo que no es seguro si es una mutante o no. El tercero es el pequeño Hawking, el hijo adoptado por la pareja hace más de dos meses. Pero tampoco está completamente confirmado que sean mutantes. Pero en su corazón prefiere que la otra persona sea un mutante, porque encaja con las características de un mutante. Primero, una cola surgió de la parte posterior del trasero del pequeño. Muchos mutantes tienen algunas características animales. En segundo lugar, el pequeño es físicamente más fuerte que los niños normales. En circunstancias normales después de una explosión, puede interceptar misiles y lanzar poderosos ataques de energía. Esto también es muy mutante. Algunos mutantes con gran potencial tienen esta característica antes de dominar por completo sus habilidades. Finalmente, y la evidencia más importante es que el pequeño puede proteger pasivamente su percepción psíquica, por lo que es muy razonable que no pueda sentir las ondas cerebrales de la otra parte. La pequeña Wanda es muy extraña en este sentido puede ver la memoria de la pequeña Wanda lógicamente hablando, si es un mutante, debería emitir ondas cerebrales especiales pertenecientes a mutantes, pero en realidad no lo hace. Para decir que no es una mutante, la memoria de la pequeña Wanda no contiene modificaciones, experimentos u otras experiencias especiales es el control de sus pensamientos naturalmente despiertos. Independientemente de si eran mutantes o no, decidió inscribir a los tres niños en su escuela. Especialmente el pequeño Hawking, que tiene muchas habilidades y es muy apto para luchar su mente también es precoz y estará bien guiado en el futuro es muy apto para unirse a sus X-Men. Si se extraviaba y Magneto lo secuestraba en el futuro, sería otro dolor de cabeza para él. Esa es la cuestión, somos una escuela dedicada a proteger y guiar a los niños mutantes. En la sala, el profesor X explicó la situación general de su escuela y el propósito de su viaje. Después de escuchar esto, Oleg y Elena también dudaron. Según el profesor Charles, su escuela mutante es de hecho el lugar más adecuado para que tres niños vayan a la escuela. Les preocupa que sus tres hijos corran peligros y sus identidades mutantes quedan expuestas en el futuro cuando vayan a la escuela en Sokovia. Y el profesor Charles dio muchos ejemplos similares. No sentían que el profesor Charles fuera a engañarlos. La razón fue que sintieron una inexplicable sensación de confianza cuando vieron a este profesor. Lo que realmente les hace dudar es que la escuela está en Nueva York, que es un país completamente diferente. El profesor Charles está demasiado lejos para ir a la escuela allí no pueden verse varias veces al año y realmente no pueden soportar irse. Profesor Charles, nosotros. Después de considerarlo un poco, la seguridad de sus hijos superó su desgana y finalmente decidieron dejar que sus tres hijos fueran a la escuela en Nueva York. Pero tan pronto como abrieron la boca, fueron interrumpidos por Hawking, que había estado escuchando a ambos lados. Mamá, papá, ¿pueden dejarme hablar a solas con el profesor Charles? No hay problema. Oleg y Elena quedaron atónitos por un momento y ya sintieron al mismo tiempo. Debido a que Hawking generalmente se comporta con mucha madurez, y debido a que salvó a su familia interceptando misiles antes, la actitud de la pareja hacia Hawking es diferente a la de Pietro y Wanda, y realmente lo tratan como a un niño grande. Si hay algún asunto relevante, también respetaré algunas de sus propias opiniones. Profesor el viejo y el joven acaban de mudarse de la sala al sótano. ¿Hay algo que quieras decirme? Profesor, debes saber que el país de Sokovia es muy inseguro incluso si la guerra termina y hay un breve periodo de paz, nadie sabe cuándo estallará la próxima guerra. Me preocupa mucho que mi padre y mi madre corran peligro cuando mis hermanos y yo vayamos a su escuela. Así que espero que el profesor pueda ayudarlos con la inmigración y encontrarles un trabajo adecuado en Nueva York. Hawking le dijo a Charles seriamente. Ir a una escuela mutante es una buena opción para él ahora. Es seguro crecer en Sokovia, pero es demasiado lento para su fuerza y no es realmente seguro guerra, y de la destrucción de toda Sokovia en el futuro. Por supuesto, la escuela mutante no es completamente segura, pero al menos los X-Men están ahí para apoyarla realmente no está de acuerdo con el profesor. Pero una persona así no es mala como compañero de equipo, al menos no se sacrificará para obtener ganancias. Al profesor X también le gustan las personas púa, pero es él el tipo de persona que será púa. Si es beneficioso para él, simplemente déjate llevar si no es beneficioso ni perjudicial, busque una razón para rechazarlo. El profesor X no puede leer su mente de todos modos. Es mejor que Magneto desde la perspectiva de los mutantes en su conjunto, Magneto tiene razón está completamente del lado de los mutantes e incluso puede ser lo suficientemente despiadado como para matar a todos los no mutantes. Pero si eres compañero de equipo de Magneto, podría sacrificarte en beneficio de los mutantes en su conjunto. Mystique es tan leal y tiene una relación tan buena que no muestra ninguna piedad cuando llega el momento de matar. Por no hablar de Hawking, no es un mutante Ole, Elena y la pequeña Wanda no son mutantes solo el pequeño Pietro es un mutante él y el profesor X están en la misma situación. Ni los mutantes ni los humanos quieren ser eliminados por completo. Capítulo 7 Escuela Javier para jóvenes superdotados Lo que Hawking valora ahora es que los recursos de la escuela mutante pueden acelerar enormemente la mejora de su fuerza. Puede comer cada comida y hacer ejercicio al máximo sin preocuparse de que un comportamiento anormal atraiga a la atención de la gente normal. Puede competir y luchar con los maestros de la escuela mutante para estimular el potencial de la sangre Saiyan. También puede utilizar la alta tecnología avanzada de la escuela mutante y los superpoderes de los mutantes para practicar el estilo Kamesen de manera más eficiente. Si se desarrolla al ritmo actual en Sokovia, puede que le lleve 10 años igual a realmente la fuerza total de Goku, de 13 años, y puede que le lleve 2 o 3 años ir a una escuela de mutantes. Tal vez si se pone al día bien, pueda ganar algunos puntos de justicia, que es la base de su fuerza. En resumen, sentía que la fuerza era el rey, y solo volviéndose más fuerte lo antes posible podría hacer frente a todo. Pero si es posible, todavía quiere hacerse cargo de Oleg y Elena, quienes lo adoptaron. Para la gente corriente, Sokovia, donde estallan guerras de vez en cuando, es demasiado peligrosa. Hawking, eres amable y maduro también debes entender que si cada estudiante hace tal solicitud, será una gran carga para nuestra escuela mutante. El profesor décimo miró a Hawking con admiración y satisfacción en su rostro. Arriesgó su vida para activar sus habilidades y salvar a una extraña pareja, pero finalmente se desmayó debido al uso excesivo de sus habilidades. Ahora que tuvo la oportunidad de ir a una escuela para mutantes en Nueva York, no olvidó la seguridad de sus padres adoptivos. Obviamente se trata de un niño de muy buen corazón. En cuanto a la amnesia, no es tan fácil de engañar como los Oleg. La amnesia es evidentemente falsa. Este niño debe haber tenido una experiencia no tan buena. De lo contrario, no serían tan precoces y no mostrarían deseo y cariño por el cariño familiar. Esto es una ventaja para él ser capaz de mantener la bondad incluso cuando sus primeros años de vida no fueron muy buenos. Es verdadera bondad. Junto con su talento y habilidad de lucha demostrados, en realidad estaba muy dispuesto a aceptar la solicitud de Hawking. Porque eso no es nada para él. Pero si estás de acuerdo tan fácilmente, obviamente no es muy bueno para un niño no apreciará las cosas que sean demasiado fáciles de conseguir. Lo sé, así que no es como si no estuviera dando nada. Según lo que dijo, profesor, la intención original de la escuela de mutantes era guiar a los mutantes para que aprendieran a usar sus habilidades y protegerlos de la persecución. Entonces la escuela definitivamente necesita algunos mutantes para desempeñar el papel de protectores. Dejaste que los tres, hermanos y hermanas, fuéramos a la escuela gratis y ayudaste a mis padres a emigrar a Nueva York para establecerse entonces estoy dispuesto a desempeñar el papel de protector. Hawking miró al profesor décimo con un tono lleno de confianza. El profesor décimo se mostró aún más agradecido después de escuchar esto. A esta edad, es fantástico tener tanto criterio y coraje. Vale, acepto tu petición, pero no es tan fácil convertirse en protector debe esperar unos años hasta llegar a la edad adulta y aprobar la evaluación para calificar profesor, hoy no se arrepentirá de esta decisión. Una brillante sonrisa apareció de repente en el rostro de Hawking. No estaba seguro de si el profesor jajaja, yo también lo creo. El profesor décimo parpadeó y respondió en tono de broma. Después de que los dos abandonaron la habitación, el profesor décimo les propuso a los Olet que los ayudaría a emigrar a Nueva York y encontrar trabajos adecuados para establecerse cerca de la escuela. Naturalmente, la pareja no tenía motivos para rechazar algo tan bueno. En un país devastado por la guerra como su cobia, a excepción de los ricos y la élite, es básicamente difícil para la gente corriente emigrar, especialmente a Nueva York. Si puedes ir a Nueva York a vivir con seguridad, ¿quién querría quedarse en un lugar donde no sabes dónde te bombardearán algún día? Socovia no es una invasión de enemigos extranjeros y de todos los que luchan para defender el país, sino una guerra civil, una guerra causada por conflictos internos entre la nación. Solo los políticos y los arribistas piensan en luchar por el poder porque ellos y sus familias no tienen que ir al campo de batalla. La gente común solo quiere vivir una vida estable y no le importa quién esté en el poder. Después de ir a Nueva York, no solo podré vivir una vida pacífica, sino que también estaré mucho más cerca de donde mis hijos van a la escuela. Si la gente normal les hiciera tal promesa, definitivamente no lo creerían en absoluto como podría caer del cielo un pastel así. Pero las palabras del profesor Charles parecían tener una especie de poder mágico, y no pudieron evitar creerlo después de escucharlas, sin ninguna duda. Entonces, después de una simple preparación y procesamiento, una familia de cinco personas siguió al profesor décimo y abandonó el caótico país de Socovia y se embarcó en un viaje para emigrar a Nueva York. La guerra hizo que Oleg y Elena perdieran a todos sus familiares y amigos, por lo que no tenían mucho de qué preocuparse. El Bronx, al norte del estado de Nueva York. Tus padres, he hecho arreglos para trabajar en una empresa de la ciudad y los llevaré a la escuela a continuación. No tengas miedo, hay muchos niños como tú en la escuela y harás muchos amigos en el coche a toda velocidad. Profesor Hawking también abrazó a sus hermanos menores, les dio unas palmaditas en la espalda y respondió al profesor décimo. Gracias profesor. La empresa que el profesor Hill todavía entiende esto. No sabe si el profesor décimo es realmente amable o hipócrita, solo mira a las personas por lo que hacen, no por lo que piensan. Incluso si es hipocresía o uso, siempre que la otra parte pague, estará dispuesta a pagarlo en el futuro. El coche condujo durante unos 45 minutos desde el Bronx hasta el condado suburbano de Westchester. Una enorme escuela tipo mansión apareció frente a Hawking. Profesor décimo, es usted realmente rico. La escuela de Javier para jóvenes superdotados en realidad fue transformada desde la mansión de la familia por el profesor décimo, quien es una segunda generación súper rica. Muchos de los equipos de alta tecnología de la escuela, incluido un avión invisible, se construyeron con el dinero del profesor décimo. El coche entró directamente en la escuela y se detuvo frente al edificio de enseñanza con forma de castillo. Profesor, ha vuelto punto ha sucedido algo que requiere tu decisión. Cuando entré al castillo justo a tiempo para terminar la clase, un grupo de estudiantes, grandes y pequeños, salieron corriendo del aula. Muchos de ellos tenían apariencias inusuales cuando veían al profesor décimo, se detenían y saludaban con gran respeto. En ese momento, una profesora delgada y de pelo blanco que acababa de salir del aula también vio al profesor décimo. Lo sé todo, vayan y llamen a todos los profesores a mi oficina. Este es el profesor Ororo, tu futuro profesor de matemáticas y física, quien también te guiará sobre cómo controlar tus habilidades de manera más efectiva después de escuchar lo que dijo la profesora de pelo blanco, el profesor capítulo 8 El super comestible Hawking cuando Auro le vio a los tres Hawkins, su expresión se suavizó de inmediato, sonrió y levantó la mano para saludar. Bienvenido a la escuela Javier para jóvenes superdotados, creo que te encantará estar aquí. Después de saludar, siguió las instrucciones del profesor décimo y fue a encontrarse con otros profesores. Hawking también identificó a la profesora por su nombre y características. Storm es un mutante de nivel 3 superior que puede controlar el clima en un área pequeña y convocar ataques de relámpagos, tormentas y hielo. Hay 5 niveles de mutantes, siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 5 el más alto. En circunstancias normales, el nivel de los mutantes se determina de forma innata, pero la mayoría de ellos no pueden controlar completamente sus habilidades al principio y su poder no es tan bueno como su propio nivel, por lo que deben desarrollarse lentamente. Por ejemplo, un mutante de nivel 2 tiene su punto máximo en el nivel 2, y un mutante de nivel 3 solo puede mostrar poder de nivel 2, pero después del entrenamiento y desarrollo, eventualmente puede crecer hasta el nivel 3. Sin embargo, es posible que los mutantes de bajo nivel no puedan derrotar a los mutantes de alto nivel. Esto debe considerarse desde muchos aspectos, como la dirección de las habilidades, la mentalidad y la experiencia de combate personal del mutante. Al igual que un mutante auxiliar de nivel 3, es posible que no pueda vencer a un mutante ofensivo de nivel 2, y es posible que un oficinista ordinario de nivel 3 con habilidades similares no pueda vencer a un veterano del campo de batalla de nivel 2. Piot, por favor lleva a los tres pequeños a buscar una habitación donde quedarse y luego familiarízalos con la escuela. Al ver a horror oírse, profesor el edificio de la escuela tiene 7 pisos a excepción de algunas habitaciones que se han convertido en aulas y salas para usos especiales, todas las demás habitaciones se pueden utilizar para vivir. Debido a que es una escuela mutante y solo recluta jóvenes mutantes, no hay muchos estudiantes en toda la escuela, solo 34 incluidos todos los profesores. Incluso con el lujo de una habitación por persona, todavía quedan muchas habitaciones vacías. Normalmente, los mutantes después de graduarse de la escuela pueden elegir libremente ingresar a la sociedad, permanecer en la escuela como maestros o unirse a los X-Men. El profesor décimo les contó todo esto en el camino. Piot, ¿cuál es tu habilidad? Cuando Piot, que parecía tener buen carácter, los llevó a recorrer y seleccionó habitaciones, Hawking también aprovechó la oportunidad para charlar y quiso saber más sobre la escuela mutante. Había visto la serie de películas de mutantes, pero fue hace mucho tiempo todavía recordaba la trama general y los rasgos de los personajes, pero había olvidado muchos detalles. Por ejemplo, sabía que la profesora Storm hace un momento se llamaba Storm, pero en cuanto al nombre Ororo, no recordaba mucho. Por supuesto, debe conocer a personajes famosos como Magneto, Profesor décimo, Wolverine y Fonix. Yo puedo transformar mi cuerpo en un físico similar al acero, con un físico, fuerza y capacidades de defensa más fuertes. Piot sonrió y activó su habilidad, y todo su cuerpo inmediatamente se volvió de un color similar al acero. Oh, eso es genial. Los ojos del pequeño Pietro se iluminaron y no pudo evitar tocarlo. La pequeña Wanda, que sostenía uno de los brazos de Hawking a su lado, también asomó la cabeza por curiosidad. En realidad, mi sueño es convertirme en un artista como Picasso. Cuando tenga tiempo, puedo pintarte retratos. A Piot no le importó que el pequeño Pietro empezara y dijo con una sonrisa. Resulta ser coloso. Hawking miró a Piot de arriba abajo y se detuvo durante dos segundos en el medio. El hombre más duro entre los mutantes. Simplemente elige estos tres, resulta que están conectados entre sí. Después de confirmar la habitación, dejar su equipaje y ordenarlo, los tres caminaron por la escuela bajo el liderazgo de Colossus. Hay aulas, laboratorios, comedores, jardines, piscinas, canchas de baloncesto, campos de fútbol e incluso caballos y criaderos de caballos. Hawking solo puede seguir suspirando que la escuela es realmente rica. Y al mismo tiempo que Colossus llevaba a Hawking y a tres nuevos estudiantes por la escuela, la oficina del director de la escuela también celebró una reunión de emergencia. En cuanto al ataque mutante al presidente, mi idea es que debe haberlo hecho Magneto. Afirmó el cíclope Scott. La pelirroja King junto a él negó con la cabeza. Scott, no lo creo. Aunque Eric tenía la capacidad de controlar esto desde prisión, no era razonable. Porque esto solo dañará su plan de prosperidad mutante. El profesor décimo obviamente tiene el mismo punto de vista que King. La chica tormenta de allí levantó la mano. Es genial ahora. Esos tipos del gobierno van a presentar el proyecto de ley de registro de mutantes de la última vez. Si quieres saber qué está pasando, todavía tienes que encontrar al mutante que atacó al presidente. Kim y Ororo, vayan y traiganlo de vuelta. Scott y yo fuimos a la prisión para hablar con Eric. Después de una discusión, el profesor décimo tomó una decisión. Por la tarde, cafetería del colegio. Puedo comer lo que quiera aquí. Los ojos de Hawking comenzaron a iluminarse mientras miraba a los estudiantes que hacían cola para el almuerzo. Colossus sonrió y asintió. Por supuesto, toda la comida, bebida y artículos de primera necesidad en la escuela son gratuitos. Puedes comer todo lo que quieras. En ese momento, no se daba cuenta de la gravedad del asunto. Vamos, hagamos fila. No te apresures, lleva a Pietro y Wanda a hacer fila para comer primero, y yo esperaré hasta que todos hayan terminado de comer. Hawking hizo un gesto con la mano. No es necesario hacer esto, hay suficiente comida en la cafetería y nuestro chef, el señor Iuge, tiene la capacidad de procesar rápidamente todos los ingredientes para convertirlos en comida. Además, siempre compra suficientes ingredientes para alimentar a toda la escuela durante tres días, por lo que no habrá escasez de alimentos. Colossus sabía que los tres Hawkins venían de su cobia devastada por la guerra, y pensó que era por la escasez de alimentos allí. Además de profesores y estudiantes, hay muchos miembros del personal en toda la escuela mutante. Todos estos miembros del personal son mutantes y exgraduados de la escuela. Debido a que la mayoría de sus habilidades son auxiliares y su límite superior es el nivel 1 o 2, básicamente no tienen efectividad en el combate después de graduarse, no pudieron integrarse bien con la gente común del mundo exterior, por lo que optaron por permanecer en la escuela y trabajar. Chefs que cocinan, jardineros que podan flores y plantas, tías que limpian y ordenan la habitación, trabajadores de mantenimiento de diversos equipos, etc. De todos modos, al profesor X no le falta dinero y su salario es muy bueno. No lo sabes, Hawking es un lobo feroz que puede comer mucho puede comer muchas cosas en una sola comida. En ese momento, la pequeña Wanda extendió la mano y hizo un gesto. Al ver esto, Hawking resopló y comenzó a rascarse la barrilla. Si te atreves a decir que soy el lobo feroz, entonces serás caperucita roja cuidado que el lobo feroz se come a caperucita roja de un bocado. La pequeña Wanda de repente se rió. El pequeño Pietro junto a él también estuvo de acuerdo con el punto de vista de su hermana y le explicó a Coloso con seriedad. Te lo digo, Hawking tiene un universo en su vientre nunca lo he visto completo quizás esta sea su habilidad mutante. Es tan lamentable. Vamos, no importa, siéntete libre de comer. El bondadoso Coloso volvió a sentir simpatía en su corazón cuando escuchó que Hawking nunca había tenido el estómago lleno, e inmediatamente hizo que los tres se alinearan. Capítulo 9 Ejercicio del Ki Esto es demasiado delicioso. Colosos miró a Hawking, quien se había levantado por trigésima vez para conseguir comida el tenedor que tenía en la mano permaneció en el aire durante mucho tiempo sin caerse. En su opinión, la comida que Hawking recibía cada vez que hacía cola era suficiente para que la comiera un hombre adulto sin embargo, Hawking ya había comido 30 porciones y simplemente se levantó y dijo que solo llevaba 5 minutos lleno. Hawking es muy fuerte, incluso más grande que su padre durante mucho tiempo he sospechado que su habilidad se debe en realidad a que puede comer mucho, por eso es muy fuerte. Mirando al atónito Coloso, el pequeño Pietro dijo con orgullo. Coloso sonrió y negó con la cabeza. Bueno, el señor Uck va a estar muy ocupado hoy. Y tal como dijo Colosos, el gordo chef Yuge de allí vio a Hawking aparecer frente a él nuevamente y no pudo evitar cubrirse la frente. ¿Sabes qué, chico? Ya casi has comido la comida escolar de un día entero. Hay decenas de personas en la escuela, muchos de ellos son niños, y no comen mucho en una sola comida entre los adultos, muchas mujeres tienen la costumbre de perder peso y mantenerse en pie. Por lo tanto, las 30 porciones de comida que comió Hawking fueron casi suficientes para un día escolar normal. ¿No es eso porque la comida que usted cocina es deliciosa, señor? Por cierto, señor, ¿su habilidad es el control mental? Hawking preguntó con curiosidad mientras observaba cómo los diversos ingredientes detrás de Yuge se limpiaban, cortaban y cocinaban automáticamente. Las cucharas en el frente también estaban desatendidas y automáticamente servían platos. Al escuchar a Hawking elogiar la delicia de su comida, el rostro de Yuge de repente se vio mucho mejor. Es control mental, pero es incomparable al profesor King cuando mi habilidad se desarrolla al límite, solo puedo controlar cosas que pesan unos pocos kilogramos. Gracias. Probablemente tendré que comer unas 30 porciones más antes de saciarme. Gracias por su arduo trabajo, señor. Hawking tomó el plato que ya estaba lleno de comida y antes de irse, amablemente se lo recordó a Yuge, lo que hizo que la cabeza de Yuge creciera en un instante. No había manera, vino a la escuela mutante solo para tener suficiente comida, así que, por supuesto, no podía ser educado. Las habilidades de los mutantes no son completamente diferentes, como la telepatía muchos mutantes lo tienen, pero básicamente ninguno puede alcanzar el nivel del profesor decimo. Lo mismo ocurre con el control mental como mutante de primer nivel, Yuge solo puede controlar los utensilios de cocina para ayudar a cocinar cuando está desarrollado al límite. Y Jim, el mutante de quinto nivel, incluso cuando era niño, podía limitar fácilmente coches en la calle. Parece que voy a hacer una gran compra mañana por la mañana temprano. Yuge calculó que los ingredientes que quedaban en la cocina probablemente serían suficientes para que Hawking comiera solo. Media hora más tarde, cuando todos los estudiantes de la cafetería se habían ido, Hawking finalmente estaba lleno. Esta fue la primera vez desde que viajó en el tiempo que estaba completamente lleno. ¿No suelen comer los profesores con nosotros? Hawking preguntó casualmente camino a su habitación después de comer y salir de la cafetería. Durante toda la comida, ninguno de los profesores de la escuela, incluidos el profesor décimo, Stormy Kiklotz, estuvo presente. Al recordar la escena en la que la diosa de la tormenta lucía solemne cuando entró a la escuela por la tarde, se sintió un poco incómodo. Normalmente comemos en la cafetería, pero hoy realmente no lo vimos. Coloso también tenía una expresión de desconcierto en su rostro. El cuerpo de Hawking se quedó helado al escuchar estas palabras. ¿Por qué estás en problemas el primer día de clases? Sacudiendo la cabeza, sintió que tal vez estaba pensando demasiado. Durante la charla con Colossus, no escuchó ninguna noticia acerca de que Wolverine Logan estaba en la escuela. Generalmente, todos los eventos importantes de los X-Men en su memoria incluían a Wolverine. Sin embargo, todavía tenía que estar atento. Decidió no hacer un entrenamiento extremo en los últimos días y no comenzaría hasta que estuviera completamente familiarizado con la situación escolar. Sin embargo, poco después de que los cuatro Hawking abandonaran la cafetería, un hombre barbudo muy musculoso que vestía una chaqueta de cuero y fumaba un cigarro entró a la cafetería. Oye Luke, tráeme algo de cenar. Si escuchas este canal que no sea novelas news significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Logan, ¿cuándo volviste y terminaste el asunto? Luke sirvió cuando vio a Logan. Ellos dos eran los únicos entusiastas del tabaco en toda la escuela y, a menudo, fumaban y charlaban juntos en la cafetería. Regresé hace menos de tres horas y aún no se han hecho las cosas no hay nada en la dirección que me dio el profesor. Quería volver y pedirle ayuda al profesor y revisar mi cerebro, pero él dejó la escuela por algo y me pidió que fuera niñera aquí por unos días. Logan se quejó mientras sacaba un cigarro y se lo lanzaba a Luke. Luke tomó el cigarro y lo encendió. No es de extrañar que no haya visto al profesor ni a ellos esta noche. Oh, lo siento, llegó un poco tarde hoy hay un niño nuevo en la escuela que es muy bueno comiéndose comió todos los ingredientes que tenía en los últimos dos días bueno, parece que voy a echar un vistazo al refrigerador del segundo piso tal vez pueda encontrar algunos bocadillos para los cojines. Logan miró la cocina limpia y no tuvo más remedio que darse la vuelta e irse. Aunque no tendría ningún impacto si no comiera nada, el hambre de no comer seguiría ahí. Por otro lado, después de que Hawking regresó a su habitación y realizó cientos de ejercicios de calentamiento antes de irse a la cama, se duchó en el baño, se puso un pijama y se sentó con las piernas cruzadas en la cama. Dado que no planeas hacer ejercicio físico extremo estos días, dediquemos más tiempo al entrenamiento de concentración de Ki. Estiró su dedo medio y luego centró sus pensamientos en él. Una bola de energía blanca comenzó a condensarse lentamente, luego vaciló y desapareció. Ki es un nombre para la energía mientras esté vivo, incluso las flores y las plantas contienen Ki. El Ki-Gon estilo Kame de Kame Shinryu consiste en concentrar el Ki en el cuerpo y luego lanzar un ataque de energía súper destructivo. Aunque la fuerza física actual de Hawking no puede usar Turtle Ki-Gon como Wukong, de 13 años, aún puede sentir el Ki en su cuerpo con la memoria de Wukong y luego hacer ejercicio lentamente. El Ki-Gon estilo Tortuga no se usará más adelante, por lo que sería bueno usar primero una bomba de Ki ordinaria. Cuando tu cuerpo se vuelva lo suficientemente fuerte en el futuro y te vuelvas más competente en el dominio del Ki, no es imposible investigar y desarrollar algunos movimientos relacionados con el Ki por tu cuenta. Por ejemplo, Ki-Bomb de Yamcha, Dong Dong-Wake de Dumpling, Sunfish de Tianjin Fan, Ki-Yuan Slash de Trin, etc., siempre que estés dispuesto a dedicar tiempo, definitivamente puedes estudiarlos. Auge. 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 Justo cuando Hawking finalmente pudo mantener la existencia de una bomba de aire del tamaño de una cánica en su dedo medio, alguien llamó repentinamente a la puerta. Después de levantarse y abrir la puerta, la pequeña Wanda y el pequeño Pietro se quedaron en la puerta en pijama y sosteniendo almohadas. Hawking, no podemos dormir y queremos estar contigo. Resultó que el hermano y la hermana acababan de llegar a este extraño ambiente y tenían un poco de miedo de quedarse en sus propias habitaciones, por lo que corrieron a buscar a su hermano Hawking, quien podría darles una sensación de seguridad. Adelante. Hawking les tocó la cabeza y los hizo entrar. Wanda y Pietro ahora solo tienen diez años entre la gente normal, son niños de segundo o tercer grado es normal que se asusten un poco. Estará bien si te quedas unos días y te familiarizas con el lugar. Capítulo 10 Ataque de medianoche Después de acostar a Wanda y Pietro, Hawking se sentó nuevamente y continuó practicando ki. Es casi la hora de acostarse. Al ver que eran casi las doce, comenzó a prepararse para dormir. Pero tan pronto como se acostó en la cama, escuchó débilmente algunos pasos más en el piso de arriba. Ahora su cuerpo es más fuerte que el de la gente normal y sus cinco sentidos son naturalmente más fuertes que los de la gente normal. Gritar. En ese momento, una niña de aproximadamente la misma edad que él en el piso de arriba de repente cayó por el techo. Hawking rápidamente se levantó y la atrapó. ¿Qué pasó? La niña que puede atravesar las paredes es un gato fantasma mientras estaba comiendo en la cafetería, Colossus le presentó a algunos estudiantes de la escuela. Hawking, muchos hombres armados se rompieron en mi habitación y querían atacarme. Phantom Cat explicó nerviosamente. Ah. Tan pronto como Phantom Cat terminó de hablar, un grito aterrador resonó repentinamente en toda la escuela mutante. Al escuchar el grito, Hawking, Phantom Cat, Wanda y Pietro, que fueron despertados, se taparon los oídos de dolor. Es Teresa. Teresa también es estudiante de la escuela, tiene aproximadamente la misma edad que Wanda y tiene la capacidad de gritar a una amplia distancia. En la actualidad, parece que también fue atacado como el gato fantasma. Los gritos desaparecieron después de un momento, e inmediatamente sonaron pasos pesados fuera de la puerta. Carga a la plantilla de protagonista. Sin la menor vacilación, Hawking llamó al panel y cargó la plantilla de San Wukong, de 13 años. Ahora no es un gran problema para él derrotar a algunos hombres fuertes con las manos desnudas, pero obviamente es imposible lidiar con un grupo de guerreros de élite con armas. Además, también tiene que proteger a Wanda y Pietro. Su cabello se erizó instantáneamente y vestía un uniforme de artes marciales Kamesengryu y un bastón de deseos ya había completado su transformación antes de que se abriera la puerta de una patada. Sígueme. Hawking, quien se transformó en la forma de Wukong, corrió hacia tres soldados que sostenían pistolas tranquilizantes y se preparaban para disparar, y levantó la mano tres veces. Los tres soldados salieron volando en un abrir y cerrar de ojos como si hubieran sido atropellados por un coche a toda velocidad. Déjalos ir. Originalmente, planeaban llevar a Wanda y a los demás a un lugar seguro primero y luego venir a ayudar, pero cuando salieron y vieron a los niños que estaban a punto de ser llevados en el pasillo, la influencia del personaje de Wukong entró en juego. De nuevo. Entonces corría hacia adelante sin pensar. Los soldados fuertemente armados que estaban allí también descubrieron que hubo un accidente aquí y cooperaron con mucha calma y bien entrenados para dispararle a Hawking. Hawking, por otro lado, giró el garrote dorado detrás de su espalda y lo hizo bailar en círculo para desviar directamente todas las agujas de anestesia. Sin mencionar la inyección de anestesia, incluso si una bala real golpeara su cuerpo, solo le dolería un poco y la piel no se rompería. Sin embargo, aún debes prestar atención a algunos puntos vitales como los ojos, los oídos, la boca y la nariz. Aunque estaba parcialmente influenciado por el carácter de Wukong en ese momento, todavía se basaba principalmente en su propio carácter y no sería tan imprudente como Wukong. Reemplazar con munición real. Al ver lo poderoso que era Hawking, los soldados inmediatamente reemplazaron las bombas tranquilizantes con munición real más poderosa. Es solo que subestimaron mucho la velocidad de Hawking, porque tan pronto como terminó de hablar, Hawking ya estaba cerca de ellos. Golpea, golpea, golpea. El palo que concedía los deseos se balanceó repetidamente sin ningún movimiento con el poder y la velocidad del nivel aplastante, varios soldados fueron eliminados instantáneamente sin siquiera tener tiempo de reaccionar. Es tan bueno. Los tres pequeños que salieron de la habitación exclamaron cuando vieron a Hawking matando a los soldados al instante. Incluso Wanda y Pietro solo sabían que Hawking era relativamente fuerte, pero no sabían que era tan poderoso en combate. Todos síganme. Con Wanda y los niños rescatados, Hawking comenzó a bajar las escaleras. Cortando melones y verduras a lo largo del camino, eliminó a los soldados que bloqueaban el camino. Pronto rescató a una docena de estudiantes y conoció a Colossus, que también estaba rescatando personas. Hawking, por aquí. El Colossus revestido de metal retuvo a un estudiante que quedó inconsciente por una pistola tranquilizante, llamó a la puerta secreta oculta en el primer piso y ordenó a todos que se retiraran cuando vio aparecer a Hawking con un grupo de estudiantes, habilidades, e incluso algunos estudiantes tienen habilidades diferentes, su letalidad no es baja. Pero no tenían ningún entrenamiento de combate eran sólo un grupo de estudiantes adolescentes, el más joven de los cuales tenía sólo 7 u 8 años. Sólo Colossus, que está a punto de graduarse y decide quedarse y convertirse en un X-Men, apenas puede ser considerado un guerrero. Entonces lo que tienen que hacer ahora es salir por el canal de evacuación de emergencia reservado por la escuela, en lugar de que todos trabajen juntos para ahuyentar a los intrusos. ¿Dónde están el profesor décimo y los demás? Después de patear vigorosamente a los dos soldados que bloqueaban el camino, Hawking llegó a Wanda y a una docena más de niños a Colossus. Normalmente, si el profesor incluso si Magneto no usa casco, seguirá siendo controlado frente al profesor décimo. Afuera punto el profesor y los demás saldrán esta noche y no volverán hasta mañana. Colossus volvió a su cuerpo normal y miró a Hawking sorprendido mientras le explicaba. Sólo sabía por Wanda y Pietro que Hawking era muy fuerte debido a su capacidad para comer, pero no sabía que era tan bueno peleando a una edad temprana. Ah. En ese momento, dos gritos sonaron repentinamente desde la esquina del pasillo de la derecha. Vi a un hombre fuerte con un chaleco, con sus manos extendiendo afiladas hojas de metal, insertándolas profundamente en los pechos de los dos soldados, rugiendo y empujándolas contra la pared hasta que los dos soldados perdieron el conocimiento antes de retraer las garras de lobo. Detrás de él también iba una docena de estudiantes rescatados. Lo vez no lo gan. Con esta característica obvia, Hawking reconoció su identidad de un vistazo. Lo que Colossus dijo a continuación también confirmó su suposición. Señor.Logan, ¿qué debemos hacer a continuación? Chico, ¿están todos aquí ahora? Wolverine se sacudió la sangre de sus garras de adamantium. Colossus miró a los jóvenes que entraron al pasaje secreto y rápidamente respondió. Bobby, John y Rugrats no están aquí. Iré a buscarlos y tú llevarás a estos niños a un lugar seguro. Wolverine se dio vuelta para encontrar a los tres estudiantes que estaban solos, pero Hawking lo detuvo. Tú y yo juntos. No debería ser un gran problema para Wanda y Pietro esconderse en el pasadizo secreto con Colossus y los estudiantes simplemente aprovechó esta oportunidad para eliminar a todos estos intrusos con Wolverine y ganar algunos puntos de justicia. Hijo, espera hasta convertirte en guerrero dentro de unos años ahora, sé obediente y únete a ellos. Wolverine se detuvo y miró a Hawking, que tenía unos 11 o 12 años, y le devolvió el saludo. Al parecer no creía que un niño pudiera ser de mucha ayuda. Grieta. El cristal al final del pasillo se hizo anicos de repente y el reflector de un helicóptero de combate brilló, mientras que la ametralladora del avión de combate también apuntaba a este lugar. Oh, Shet, vamos. Wolverine maldijo cuando vio esto, estiró sus garras de aleación de adamantium y corrió hacia adelante sin embargo, antes de llegar a la mitad, la ametralladora ya había comenzado a girar. Balas densamente empaquetadas apuntaban a Wolverine a pesar de que su cuerpo podía curarse a sí mismo y no lo matarían, aún así fue rechazado y no pudo seguir adelante. Capítulo 11 El poderoso Hawking Kigon estilo tortuga. Hubo un fuerte grito y luego un rayo de energía se disparó desde detrás de Wolverine, rozando su barba y haciendo volar directamente el helicóptero en el acto. No hay necesidad de esperar al futuro, ahora soy un guerrero calificado. Dejando a un lado su postura, Hawking le dijo a Wolverine, quien se giró y lo fulminó con la mirada. Coloso y los estudiantes que aún no habían entrado al pasaje secreto quedaron atónitos en ese momento el Kigon estilo tortuga de Hawking les recordó al cíclope Scott. Sargento, ¿cuántos ha atrapado? Al mismo tiempo, en la sala de mejora de ondas cerebrales en el último piso de la escuela que fue destruida, William Stricker tomó el casco de la máquina de mejora de ondas cerebrales y le preguntó al sargento que estaba a su lado. Había un atisbo de vergüenza en el rostro del sargento. Por el momento no hay ninguno dos tipos poderosos aparecieron y rescataron a todos los estudiantes que acabábamos de capturar. Incluso uno de los aviones de combate resultó dañado. Primero desmantelarlos y transportarlos de regreso a la base otros se quedarán y capturarán tantos mutantes como sea posible para probar la eficacia de la máquina. Stricker de repente frunció el ceño. No esperaba derrotar al profesor. Originalmente planeaba ocupar toda la escuela directamente pero ahora para estar seguro decidió irse él mismo con la máquina. Con el profesor sí, coronel. Entonces estos soldados profesionales bien entrenados desmantelaron rápidamente las partes mecánicas principales de la máquina de mejora de ondas cerebrales y luego las escoltaron con el coronel Stricker hasta el avión de transporte estacionado afuera. El sargento restante continuó ordenando a los soldados restantes que lucharan. Pero no pasó mucho tiempo para que su expresión cambiara pues lo único que salía de su walk y tal eran los gritos de sus hombres. No te muevas levanta las manos. En el vestíbulo del segundo piso de la escuela los tres niños traviesos lograron escapar de varios soldados que los buscaban pero fueron bloqueados por una gran ola de soldados. Al ver una docena de metralletas apuntándoles inmediatamente se asustaron demasiado para moverse. Aún no han recibido entrenamiento de combate y tienen un miedo visceral a las armas de fuego y no se atreven a usar sus habilidades para resistir. Al ver que los tres estaban a punto de ser capturados por estos soldados con pistolas tranquilizantes de repente dos fuertes gritos vinieron desde arriba de sus cabezas. Vete al infierno. Toma mi bastón. Fueron Wolverine y Hawking quienes descubrieron la situación aquí y descendieron desde el pasillo del tercer piso. Insertando el corazón cortando el cuello y usando los cuerpos de los soldados muertos para bloquear las balas Wolverine había matado a seis soldados en solo unos segundos pero cuando corrió hacia el séptimo descubrió que no quedaban soldados en pie. Resultó que Hawking había derribado a los once soldados restantes. Bien hecho, pequeño mono. Extendiendo la mano para alejar el cadáver de las garras del lobo Wolverine no pudo evitar elogiar a Hawking nuevamente. En el camino se encontraron con varios grupos de soldados invasores y la actuación de Hawking realmente lo impresionó. No solo el poderoso ataque de energía al principio sino que más tarde Hawking también mostró una capacidad de lucha y una actitud física más fuertes que él así como un corazón fuerte que debería tener un guerrero. El punto clave es que Hawking solo tenía doce años. Logan, te lo dije, no me llames pequeño mono. Hawking se puso el palo de los deseos en la espalda y puso los ojos en blanco. Sabía que Wolverine no quiso burlarse de él cuando lo llamó pequeño mono porque su cuerpo de doce años y la cola detrás de su trasero realmente encajaban con el título de pequeño mono. Es solo que no quiere usar Little Monkey como su nombre en clave cuando lo presenten en el futuro. Este es Wolverine, este es Kiklops, este es Stormy, este es y pequeño mono. Es tan débil, ¿no? Pero para ser honesto, al luchar contra Wolverine en el camino, también vio lo poderoso que era Wolverine. La fuerza de Wolverine no es su capacidad de lucha, su capacidad de lucha no es mala, incluso muy superior a la de la mayoría de las personas, pero no es la mejor. Lo que lo hace poderoso es su cuerpo autocurativo casi inmortal, junto con el esqueleto de metal adamant casi indestructible y las garras de lobo a menos que sea derrotado por gigantes como Magneto y el Profesor Décimo, la gente común y corriente no podrá derrotarlo. Por supuesto, esto no es lo más crítico, lo más importante es su corazón extremadamente fuerte y casi 200 años de experiencia en combate. La experiencia de combate es diferente de las habilidades de lucha. La rica experiencia en combate le permite utilizar siempre todas sus ventajas y las del entorno que lo rodea para derrotar a oponentes más poderosos que él. Es como el hermano Lone en la tienda de muebles. ¿Cómo te llamaría, Gorilla o Donkey Kong? Lo vez no bromeó. Hawking siempre actuó como un pequeño adulto y no pudo evitar querer burlarse de él. Está bien, lo que quieras. Después de abrir las manos, Hawking supo que era inútil hablar. Un día se transformaría en una forma de simio gigante y le haría saber a Wolverine lo incompatible que era el pequeño mono con él. Logan. Al ver aparecer a Logan, el pequeño travieso se abalanzó sobre él. Logan era su mejor amigo. Fue Logan quien la ayudó cuando se sentía más sola e indefensa. Está bien, todavía no es seguro, síguenos a mí y al pequeño mono, te llevaremos al pasaje secreto. Después de soltar al niño travieso, antes de que Logan pudiera terminar sus palabras, el gran vidrio del vestíbulo del segundo piso de repente explotó en pedazos y tres helicópteros de combate ya habían aparecido allí. Pequeño mono. Logan inmediatamente miró a Hawking en el camino, la columna de energía de Hawking mató con sus propias manos a cuatro helicópteros de combate más. Pero esta vez Hawking no usó Kigon estilo tortuga, sino que sacó el Rui Stick por detrás. El palo de los deseos se ha hecho más largo. Bajo la orden de Hawking, el palo de los deseos se alargó rápidamente y se insertó directamente en el helicóptero de combate en el medio exterior. Ah. Los músculos de todo su cuerpo explotaron y Hawking blandió vigorosamente el alargado garrote dorado de izquierda de derecha. A los ojos redondos de las tres personas traviesas detrás, el helicóptero en el medio en realidad estaba controlado por la poderosa fuerza de Hawking y golpeó fuertemente a los helicópteros de ambos lados. Auge. 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 Los tres helicópteros de combate explotaron y cayeron. Aunque el Kigon de la escuela tortuga es poderoso, consume demasiado ki en el cuerpo incluso San Wukong, de trece años, no puede usarlo todo el tiempo. Retírese, todos retrocedan. El sargento que ya había llegado al césped fuera de la escuela se enteró de que más de una docena de soldados de elite habían muerto y tres helicópteros de combate habían sido destruidos apretó los dientes y dio la orden final de retirada. Actualmente quedan menos de diez personas y dos helicópteros de combate en esta operación si no se retiran, todo el ejército será aniquilado. Se están retirando. Después de enviar a los tres Rugrats al pasaje secreto del primer piso, Aukin y Wolverine se estaban preparando para continuar cazando a los soldados invasores, pero descubrieron que la otra parte ya no atacaba, sino que se retiraba rápidamente. Los dos los persiguieron escaleras abajo, de donde ya habían despegado los dos únicos helicópteros que quedaban. Que estos bastardos se escapen. Wolverine encendió el cigarro y dio una calada, diciendo con cierto pesar. Capítulo 12 Lanzar pilares para matar al enemigo no es tan fácil huir. Aukin adoptó una postura y asestó otro golpe de Kigong estilo tortuga, destruyendo uno de los helicópteros de combate. Estos son valores raros de la justicia, ¿cómo puedes dejarlos ir? Sin embargo, después de terminar este disparo, sintió claramente que su cuerpo ya no podía condensar el Kigong del segundo disparo de la escuela tortuga. Miró a su alrededor y rápidamente fijó su mirada en un pilar de piedra decorativo en el lado izquierdo del castillo de la escuela. Corrió y cortó el pilar de piedra de arriba a abajo con su cuchillo, luego lo quitó rápidamente luego apuntó al último helicóptero de combate, que casi se había convertido en un pequeño punto negro, y lo arrojó con todas sus fuerzas con un fuerte grito. Vi el pilar de piedra de 4 metros de largo y medio metro de espesor, impulsado por Hawking con todas sus fuerzas, como un misil explosivo, volando directamente hacia el pequeño punto negro casi invisible. Auge. El último helicóptero de combate también se convirtió en una bola de hermosas chispas en el cielo. Wukong, de 13 años, ya subió a la torre Karim y derrotó a Tao Baibai de manera similar a la capacidad de Tao Baibai para arrojar pilares de piedra con una mano, Hawking, que ha cargado la plantilla de Wukong, naturalmente puede hacerlo fácilmente. Si quisiera, podría alcanzar el pilar de piedra de un salto y volar a una gran distancia sobre el pilar de piedra. Anteriormente en Sokovia, si no hubiera tenido miedo de convertirse en el foco de misiles de ambos lados en el aire, podría haber usado este método para salir volando de la ciudad rápidamente desde el principio. Retiro lo que dije al principio, de hecho eres un guerrero muy calificado. Al mirar el último helicóptero de combate que explotaba en el aire, Wolverine se volvió para mirar a Hawking y levantó la garra de acero en el extremo derecho de su mano derecha. Hawking, por otro lado, le tendió la mano a Wolverine. ¿Qué? Wolverine no entendió a qué se refería Hawking. Cigarrillo. Hawking señaló el cigarro en la mano de Wolverine. Wolverine rápidamente agitó su mano. No, esto no es adecuado para ti hay que esperar unos años más. Sin embargo, tan pronto como la figura apareció, la caja de cigarros y el encendedor en su bolsillo cayeron en las manos de Hawking. En términos de velocidad, no se puede comparar con Hawking en su estado actual. Sacó un puro de la caja, lo encendió y se lo llevó a la boca con expresión seria. Definitivamente no fumó en este momento, es sólo para burlarse de Wolverine, quien sigue poniéndose apodos aleatorios. Oh Dios, el profesor me mataría si lo supiera. Wolverine no pudo evitar temblar en las comisuras de sus ojos cuando vio a Hawking sosteniendo un cigarro en su boca. Profesor dijo que la próxima vez que cometiera otro crimen, cambiaría de opinión y se convertiría en una niña de seis años y dejaría que Kim le trenzara el cabello. Si se supiera que estaba regalando cigarrillos a los escolares, estaría condenado. No te preocupes, si el profesor me encuentra fumando o bebiendo, diré que fue Ludgenzen quien me enseñó. Hawking agitó un cigarro encendido frente al rostro de Wolverine. Está bien, ya no te llamaré pequeño mono, este asunto debe mantenerse en secreto. Logan se cubrió la frente. Después de hacer una broma, Hawking dejó de charlar con Wolverine y le preguntó sobre negocios. Logan, profesor, ¿dónde estuvieron esta noche? No estoy seguro. Acabo de llegar a la escuela por la tarde el profesor Charles dijo que quería visitar a viejos amigos quien y los demás fueron a Boston parecía estar relacionado con un mutante que atacaba al presidente. Debido a la fuerza de Hawking y sus diversas actuaciones maduras, Wolverine ya no lo considera un niño normal. Después de escuchar las palabras de Logan, las pupilas de Hawking se encogieron repentinamente. No, Logan, ¿sabes dónde está la sala de mejora de ondas cerebrales del profesor? Ciertamente. Logan asintió. Sala de mejora de ondas cerebrales en la escuela. De hecho es ese Coronel Stricker. Hawking miró la entrada destruida por la fuerza y la máquina de mejora de ondas cerebrales desaparecida y había confirmado completamente quién asignó a los que atacaron la escuela mutante esta vez. Coronel Stricker, nombre completo William Stricker. Debido a que su hijo era un mutante y no podía controlar sus habilidades y mató accidentalmente a su esposa, juró destruir a todos los mutantes del mundo. Capturó mutantes en todas partes y realizó experimentos en un intento de crear el arma más poderosa para matar a todos los mutantes. Esto dio origen a Wolverine, que posee una aleación de Adamantium. Ahora usa el fluido cerebral de su hijo para controlar a Newt Crawler, quien puede teletransportarse, para asesinar al presidente, atrayendo así al profesor. Finalmente, quería usar la habilidad de maestro de ilusión de su hijo para controlar al profesor décimo a través de la máquina de mejora de ondas cerebrales para matar a todos los mutantes del mundo. No sé si me han quitado la máquina de mejora de ondas cerebrales. Después de pensarlo, Hawking suspiró. Porque recordó que al principio vio un avión de transporte estacionado en el césped afuera de la escuela, pero luego desapareció. Por tanto, existe una alta probabilidad de que Stricker haya obtenido la máquina de mejora de ondas cerebrales. Estos tipos están arrestando estudiantes y robando máquinas de mejora de ondas cerebrales. ¿Cuál es su propósito? Wolverine miró la máquina de mejora de ondas cerebrales que desapareció frente a él, con una expresión de perplejidad en su rostro. Este tipo de uso del cerebro obviamente no es adecuado para él. El tiempo casi se acaba. Hawking, que estaba pensando en qué hacer a continuación, vio la cuenta regresiva hasta el final de la carga de la plantilla de protagonista que apareció en el panel e inmediatamente le dijo a Wolverine. Ve al pasaje secreto para encontrar a Piotr y pídele que use las instalaciones de comunicación de la escuela para intentar contactar al profesor y a todos los profesores mis habilidades han llegado al límite y necesito descansar. Antes de terminar de hablar, puso los ojos en blanco y se desmayó. Pequeño mono. Al ver a Hawking desmayarse repentinamente, Wolverine también se sorprendió y rápidamente se acercó a abrazarlo. Lo comprobó y descubrió que acababa de desmayarse y se sintió aliviado. Qué habilidad tan extraña. Al observar cómo se recuperaba el cabello de Hawking, el palo detrás de él desaparecía y su ropa se convertía en ropa normal, Wolverine llevó a Hawking al pasaje secreto donde Piotr y los demás acababan de salir. Antes de que muchos mutantes crecieran por completo, sus cuerpos no podían soportar el coma después de usar sus habilidades durante mucho tiempo pensó que lo mismo ocurría con Hawking. Somnoliento, atontado. Hermano. Hermano. La llamada familiar hizo que Hawking abriera gradualmente los ojos. Cuando Wanda y Pietro vieron despertar a Hawking, inmediatamente lloraron y se arrojaron sobre él. Nacidos en Soko vía devastada por la guerra, aunque eran mucho más fuertes que otros niños de su misma edad, todavía se asustaron cuando vieron a Wolverine regresar con el inconsciente Hawking en sus brazos. Está bien, deja de llorar, estoy bien. Hawking se sentó y miró el entorno mientras consolaba a los dos hermanos y hermas. Una villa grande y lujosa, donde están todos los niños mutantes de la escuela, debería ser un refugio temporal instalado por el profesor décimo fuera de la escuela, por si acaso. Estuviste inconsciente durante una hora, pero pareces estar bien. Al darse cuenta de que Hawking se había despertado aquí, Wolverine también se acercó con una botella de cerveza. Y Hawking se conmovió cuando escuchó las palabras de Wolverine. Solo toma una hora. Efectivamente, mejorar la fuerza del cuerpo principal puede reducir en gran medida los efectos secundarios de calgar la plantilla protagonista. Capítulo 13 Magneto viene cuando se cargó la plantilla por primera vez, Hawking estuvo en coma durante todo un día y estaba muy débil cuando despertó. Solo lleva una hora en coma cuando despertó, su cuerpo estaba básicamente normal no había debilidad y se encontraba en su estado normal habitual. Creo que si practico por un tiempo, cargar la plantilla probablemente no tendrá efectos secundarios. ¿Se ha puesto en contacto con el profesor? No, solo me comuniqué con Kim y Ororo están regresando apresuradamente de Boston y probablemente no llegarán hasta mañana. Wolverine le entregó la cerveza que tenía en la mano a Bobby que estaba a su lado Bobby sopló por la boca de la botella e inmediatamente salió una botella de cerveza fría. Si no se contactaba al profesor décimo, era básicamente seguro que había sido capturado por Streaker. El poder del profesor por lo tanto, siempre que no estés controlado por su mente a corta distancia y ataques furtivos mecánicos controlados de forma remota, no es difícil lidiar con el profesor décimo. Es por eso que el profesor décimo siempre lleva consigo a un Scott cuando sale, porque necesita a alguien que lo proteja. Streaker aprovechó esto y de repente cerró la habitación cuando el profesor está bien, esperemos hasta que regresen los profesores. Hawking no dijo nada sobre el plan de Streaker porque no le correspondía decirlo como podía él, un niño que acababa de llegar de su cobia para ir a la escuela, saber tanto sobre mutantes, no pudo explicarlo después. Incluso pedirle a Wolverine que lo llevara a revisar la máquina de mejora de ondas cerebrales antes no era algo que debería haber hecho era solo que Wolverine estaba más nervioso y estaba bien el profesor décimo habría sospechado de él hace mucho tiempo. Y es inútil decirlo ahora la base de Streaker está muy lejos, junto a un gran lago en Canadá sin el X-Fighter de la escuela, él y Wolverine no pueden volar hasta allí. Por supuesto, no puede ignorarlo por completo si Streaker tiene éxito y mata a todos los mutantes de la tierra, el pequeño Pietro no se salvará su plan original de comer y beber en la escuela mutante para obtener justicia también fracasará. O al final, Magneto aprovecha la oportunidad, cambia su objetivo y mata a todos los humanos normales de la tierra eso sería aún peor, porque él también morirá. Oye, ahora no parece ser un humano normal, es un Saiyajin. Pero es difícil decir esto. No era su estilo dejar su destino en manos de otros. Boygan seguirá contactando al profesor estaré en vigilia por la noche que descanses bien. Wolverine le dio una palmada en el hombro a Hawking y le dijo que no se preocupara demasiado. A sus ojos, no importa cuán poderoso y maduro sea Hawking, todavía es un niño y hay algunas cosas de las que los niños no deberían ser responsables. Sin embargo, el estómago de Hawking emitió varios croídos en ese momento. He punto, hay algo para comer aquí. Necesito llenar mi estómago. La gran cantidad de comida consumida durante la noche casi se había consumido en la hora de lucha. Wolverine sonrió al ver esto. Sígueme, hay de todo en el sótano. Este es un refugio de emergencia preparado por el profesor después de consolar a Wanda y Pietro, Hawking siguió a Wolverine hasta el sótano de la villa. En este momento quiero cantar una canción sobre el cielo. Al mirar las cajas y cajas de chocolates, salchichas, pan, bebidas y otros alimentos diversos, los ojos de Hawking de repente se iluminaron. Su cuerpo ha tenido hambre y sed durante mucho tiempo y necesita estas cosas con alto contenido de azúcar, grasas y energía para reponerlo. Oh, diablos, finalmente sé de quién estaba hablando el niño comestible yuk. La cerveza a medio beber de Wolverine se congeló en el aire mientras veía desaparecer las cajas de comida. En la tarde del día siguiente, un caza furtivo aterrizó de manera constante en el césped detrás de la villa. Kim, llegas mucho más tarde de la hora acordada me preocupaba que no te metieras en ningún problema. Al ver a la chica Fénix salir del avión, Logan dio un paso adelante y le dio un abrazo. Detrás de Fénix Gale, Storm Gale llevaba a un mutante que parecía un demonio legendario señaló la puerta de la cabina del avión y explicó. Algo inesperado sucedió a mitad de camino y conocía a dos personas inesperadas. Wolverine se dio la vuelta y vio a un anciano con un casco especial y una mujer mutante de piel azul saliendo. Amigos, mucho tiempo sin vernos. El anciano levantó la mano y saludó con una sonrisa. La expresión de Wolverine inmediatamente se volvió feroz y sus garras de lobo se estiraron instantáneamente. Los visitantes no eran otros que Magneto y Mystique, quienes habían tenido una feroz batalla de vida o muerte en la estatua de la libertad hace dos años. En esa batalla, Magneto casi mata al niño travieso. Logan, ahora no son enemigos. Al ver esto, Phoenix Gale rápidamente detuvo a Wolverine y le explicó pacientemente. Resulta que Magneto fue rescatado de la prisión por Mystique después de que Stryker se llevara al profesor décimo y luego tomó la iniciativa de contactar a los X-Men para buscar cooperación, diciendo que rescatarían al profesor décimo y salvarían a todos los mutantes juntos. El propósito de Magneto no es solo salvar a los mutantes, sino también matar a todos los humanos. De pie junto a la ventana del segundo piso y observando todo, Hawking sacudió la cabeza mientras masticaba una gran salchicha Virginia. Definitivamente irá a Canadá para rescatar al profesor décimo. Ya sea salvando mutantes o humanos, tendrá muchos puntos de justicia en su cuenta sin importar cual quizás la barra de progreso se llene directamente para desbloquear la plantilla del segundo protagonista. Una vez más, no confiaba en dejar su destino en manos de nadie. La operación en la película fue realmente exitosa, pero esto no es una película y lo más probable es que no sea un universo el mismo evento puede tener resultados diferentes, y quién puede decirlo con seguridad. Su propia apariencia ya ha producido un efecto mariposa, y todo en el futuro inevitablemente cambiará dramáticamente las tramas que conoce en su mente sólo pueden usarse como referencia y no deben considerarse como un credo. De lo contrario, es posible que en algún momento te engañen hasta la muerte. Wanda, Pietro, ustedes quédense aquí y vean televisión con todos bajaré. Al ver a Magneto y a otros entrar juntos a la villa, Hawking tocó las cabezas de Wanda y Pietro, dijo algunas palabras y luego subió las escaleras hasta la sala de estar del primer piso. ¿Aún no hay noticias del profesor? Niño, no se preocupe, profesor, está bien, volverá pronto y pronto podremos volver a la escuela. Cuando Storm vio a Hawking bajar las escaleras para pedir noticias sobre el profesor décimo, inmediatamente se inclinó y lo consoló como a un niño. Sabía que Hawking era un niño que el profesor acababa de traer a la escuela y lo había conocido ayer. Ahora que la escuela se ha vuelto así, Hawking, un niño que acaba de ingresar a la escuela, debe estar muy asustado y el único familiar, el profesor décimo, no está aquí. Logan detrás de él mostró una expresión extraña cuando vio esto esta escena lo hizo sentir muy inconsistente. De hecho, Hawking es un niño, pero después de la batalla de ayer, realmente no puede tratarlo completamente como a un niño. Capítulo 14 Reunión de combate es realmente emocionante. Al mirar inconscientemente el abismo frente a él, Hawking se sintió atraído instantáneamente. El cuerpo de 11 o 12 años ya ha entrado en la pubertad y, junto con el alma de un adulto de la vida anterior, es inevitable que haya alguna reacción ante el hermoso paisaje tan cercano. Quizás este sea el beneficio de renacer como un niño. Todo mejorará. Finalmente, Storm tocó la cabeza de Hawking y se levantó. En su opinión, ¿qué clase de malos pensamientos podría tener un niño? Ella no pensó demasiado en eso. En ese momento, Hawking también reaccionó, tosió un poco torpemente y luego dijo. Yo no ha podido contactar con el profesor el objetivo de la ola de personas de ayer fue principalmente la máquina de mejora de ondas cerebrales según lo que Logan y yo dijimos sobre la capacidad del profesor y el papel de la máquina de mejora de ondas cerebrales. Sospecho que esas personas han capturado al profesor y quieren hacer algo con él y la máquina de mejora de ondas cerebrales todos se sorprendieron cuando escucharon el análisis de Hawking que de repente se acercaba tanto a la verdad. En ese momento, Logan también se acercó a Hawking y le presentó. No subestimes a Hawking. Ayer mató a la mayoría de los soldados invasores incluso 10 helicópteros de combate fueron destruidos. Sin su ayuda y solo confiando en mí, sería realmente problemático. Así que te sugiero que lo lleves contigo a todas las reuniones y acciones posteriores. Hawking había hablado con él por la mañana, le había pedido mucha información y había hecho sus propias conjeturas y juicios, la mayoría de los cuales coincidían con la inteligencia aportada por Magneto. Junto con la pelea de ayer lado a lado, realmente sintió que podía llevarse a Hawking con él. Por supuesto, ciertamente no fue porque Hawking amenazó con contarle al profesor que los dos fumaron y bebieron juntos anoche que aceptó ayudar. ¡Qué élite tan extraordinaria! Después de escuchar las palabras de Wolverine, Magneto miró a Hawking con admiración en sus ojos y deseó poder reclutarlo de inmediato en su hermandad de mutantes y entrenarlo. Con tanta fuerza y sabiduría a una edad temprana, definitivamente será una élite entre la élite cuando sea mayor. Si logran convencerlo, será uno de sus generales. Pero todavía es un niño. Las dos maestras, Stormy King, obviamente no estaban de acuerdo con dejar que Hawking, un niño, participara en la siguiente acción peligrosa, a pesar de que Hawking tenía habilidades poderosas. A sus ojos, los niños siguen siendo niños por muy capaces que sean, y no se les debe permitir ir al campo de batalla. Él no es un niño común y corriente, sino un guerrero en mi opinión, él es más adecuado para la siguiente acción que tú, las flores de invernadero cultivadas por Charles. Magneto dio un paso adelante y dijo. Por un lado, dijo esto para aumentar la buena impresión que Hawking tenía de él. Lo que más le falta a un niño fuerte es un sentido de identidad mientras sienta que te identificas con él, involuntariamente se inclinará hacia ti. Por otro lado, él sí lo creía a excepción de Wolverine, los otros X-Men eran todos muñecos a sus ojos aunque sus habilidades se desarrollaron bien bajo la dirección de Charles, no fueron lo suficientemente despiadados. Hay margen de acción, incluso si el enemigo puede ser herido pero no asesinado, es demasiado ingenuo, como Charles. Si Charles pudiera ser tan cruel como él y matarlo después de atraparlo, la hermandad de mutantes habría desaparecido hace mucho tiempo. ¿Flores en el invernadero? No sé quién perdió la última batalla en Liberty Island y fue enviado a prisión hasta ahora. Wolverine levantó su mano derecha y extendió la garra de metal en el medio hacia Magneto, como si le señalara el dedo medio. Magneto sólo sonrió cuando vio esto. Todavía tienes la misma poca memoria. Debido a la aleación de Adamantium en su cuerpo, Wolverine es derrotado por sus habilidades puede hacer que la vida de Wolverine sea peor que la muerte en cualquier momento si así lo desea. Mystique en el costado dio un paso adelante y tocó la barbilla de Wolverine, se apoyó en Magneto y se burló. No siempre tendrás tanta suerte. Bueno, creo que ahora no es el momento de ajustar viejas cuentas, sino de pensar en cómo rescatar al profesor, ¿no? Al ver que el olor a pólvora comenzaba a hacerse más fuerte, Hawking rápidamente dio un paso adelante para suavizar las cosas. Después de escuchar lo que dijo uno de los hijos de Hawking, fue muy difícil para ambas partes seguir discutiendo. Eso tiene sentido por la seguridad de Charles y de toda la población mutante, esta vez realmente necesitamos trabajar juntos. Magneto asintió. Wolverine también guardó sus garras de lobo. Hawking dio un paso adelante y sostuvo a Storm con una mano y a Phoenix con la otra y dijo, dos maestros, sé que lo hacen por mi bien, pero la situación actual es especial por el bien del profesor, la escuela y toda la población mutante, incluidos mi hermana y mi hermano, debo unirme. Y tengan la seguridad de que crecí en un país devastado por la guerra como Sokovia soy muy bueno peleando y protegiéndome si realmente hay peligro, me protegeré al mirar los ojos firmes de Hawking, Storm y Phoenix se miraron y finalmente asintieron con impotencia. Solo pudieron suspirar por dentro, qué buen niño. Recuerda, ese viejo de allí es un tipo malo, así que asegúrate de escuchar menos lo que dice. Storm se agachó y se apoyó en la oreja de Hawking, señalando a Magneto y susurrando. Temía que Hawking todavía fuera joven y se dejara engañar por las teorías torcidas de Magneto. No te preocupes, ese viejo no me engañará tan fácilmente. Hawking sonrió y le guiñó un ojo. Entonces todos vinieron a la sala de conferencias que Colossus había preparado hace mucho tiempo y comenzaron a discutir el próximo plan de acción. Tan pronto como comenzó la reunión, Magneto contó toda la información que sabía. Eso fue lo que pasó. La información que tengo ahora es que Stricker ha vuelto a establecer una nueva sala de mejora de ondas cerebrales en su base a través, le quitó el os de mejora de ondas cerebrales para mejorarlo por completo. Si realmente controla a Charles para que use la máquina de mejora de ondas cerebrales para matar a todos los mutantes, entonces todos ustedes morirán excepto yo. Es solo que todavía no puedo determinar la ubicación específica de la base experimental de Stricker. Finalmente, Magneto asintió con el casco en su cabeza. Su casco puede bloquear la intrusión mental del profesor décimo y también puede bloquear los ataques mentales. El significado a expresar también es obvio incluso en el peor desenlace posible, no le pasará nada, por lo que quienes estén más ansiosos deberían ser los X-Men es un amigo de buen corazón que vino a ayudar, por lo que debes confiar en él. Pero uno de ustedes debería saberlo. El profesor lo ha intentado, pero todavía no puedo restaurar mi memoria. Lobezno frunció el ceño. Según Magneto, fue capturado por Strickerry transformado en esa base experimental, pero perdió esos recuerdos. Oh, ¿crees que todo tiene que ver contigo? Magneto sonrió burlonamente a Wolverine. La persona de la que habla el anciano debería ser él. En ese momento, Outkin abrió la boca y señaló a Newt Crawler. Dado que Stricker lo controlaba y atacó al presidente, existe una alta probabilidad de que haya estado en la base experimental mientras el profesor quien utilice la telepatía para leer su memoria, podrá encontrar pistas sobre la base. Solo mostrando su sabiduría a todos de manera apropiada podrá tener cierta voz en las próximas acciones. De lo contrario, todos lo seguirán tratando como a un niño. Capítulo 15 Ocupar el derecho a hablar Sí, parece que además de Charles, tienes algunos tipos inteligentes aquí. Magneto miró a Outkin con aún más admiración. La chica Fénix no perdió el tiempo inmediatamente se levantó y se acercó a Nightwalker después de consolarlo, ella comenzó a concentrarse en usar la telepatía con él. Pronto, encontró la ubicación específica de la base experimental de Stricker a partir de la memoria bloqueada de Newt Crawler. Está en el parque industrial Winkle en las montañas rocosas canadienses. Es imposible punto acabo de regresar de allí estaba abandonado y no había nada más que unos pocos lobos. Wolverine tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Chica Fénix explicó. Logan, la base no está en el suelo, sino construida bajo tierra, en la presa del lago Arklay. Después de determinar la ubicación de la base, el siguiente paso es enviar personal. El plan original era para Magneto, Mystique, Wolverine, Storm, Phoenix, Newt Crawler y Hawking, Colossus se quedaría para cuidar a los niños. Pero al final, Hawking planteó objeciones. Mi sugerencia es dejar que el profesor King se quede para proteger a los estudiantes, mientras Piotr y nosotros vamos a rescatar al profesor. No quería que Chica Fénix lo siguiera a la base si lo estimulaban y rompía la barrera mental que el profesor décimo había colocado en su cerebro, se convertiría en un gran desastre natural. Como mutante de quinto nivel, King posee la fuerza Fénix de los tres poderes antiguos cuando explote con todas sus fuerzas, no será más débil que Wanda, quien tiene el poder del caos para matar en el multiverso. Fue sólo porque no pudo controlar sus habilidades cuando era niño que perdió el control de su auto y mató a su madre, provocando que su personalidad se dividiera. Uno es ahora un personaje de buen corazón y el otro es una personalidad oscura llena de deseo y destrucción. Para evitar que Chica Fénix perdiera el control, el profesor décimo usó su propia energía psíquica para construir una barrera en su cerebro, restringiendo temporalmente esa personalidad por lo tanto, la fuerza de habilidad actual de la Chica Fénix de nivel 5 está en el nivel 3. Si no es estimulada, en el futuro la amable personalidad de la Chica Fénix se desarrollará lentamente y controlará completamente el poder Fénix y eventualmente podrá eliminar por completo la personalidad oscura. Piot acaba de empezar a entrenar y todavía no ha podido cooperar bien es mucho peor que King. Storm frunció el ceño y objetó. Hawking explicó con cara seria. Es precisamente por esto que sugerí que el profesor King se quedara porque la seguridad de los estudiantes aquí también es muy importante. Los enfrentamientos en la escuela anoche deben haber alertado a la policía cercana y se estima que ha sido bloqueada por una gran cantidad de policías y personal de los departamentos gubernamentales pertinentes. Entre ellos pueden estar los hombres de Stricker. Si se descubre este refugio será difícil garantizar la seguridad de los estudiantes. El profesor King tiene la misma capacidad de control mental que el profesor Charles puede evitar algunas investigaciones policiales y proteger mejor la seguridad de los estudiantes. Creo que lo poco que dijo el señor Hawking tiene sentido. Magneto fue el primero en estar de acuerdo cuando escuchó esto. No le importaba la seguridad de los estudiantes de la escuela sintió que si faltaba un piano sus planes se verían menos obstaculizados. En cuanto a Piotr que puede estar hecho de acero está limitado por su habilidad al igual que Logan por lo que no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Lo que dijo el pequeño mono no tiene sentido por la seguridad de los estudiantes King, quédate. Wolverine también está de acuerdo con el punto de vista de Hawking porque le gusta King y le preocupa que King no resulte herido durante esta misión. Considerando que lo que Hawking decía tenía sentido Storm finalmente estuvo de acuerdo. Logan, prométeme que rescatarás a Scott. Al ver que todos estaban de acuerdo Phoenix y él no tuvo más remedio que asentir pero también le dio una explicación a Wolverine. El profesor décimo fue secuestrado por Strikedrick y Klotz quien era responsable de proteger al profesor. Strikedrick acaba de recibir anoche la unidad central de la máquina de mejora de ondas cerebrales y le llevará algún tiempo transportarla a la base para su montaje y depuración. Primero descansemos bien para recargar el ánimo y luego partamos por la noche para lanzar un ataque temprano en la mañana cuando el oponente está más flojo. Una vez que se decidió el personal para la operación Magneto también determinó el momento de la operación. Todos no durmieron bien anoche especialmente Magneto que escapó de la prisión y Storm que fue a Boston a buscar a Newt Crawler no durmieron nada así que lo más importante ahora es ajustar su estado antes de partir. Hawking no tiene ninguna objeción a esto su plantilla protagonista aún no termina de enfriarse y necesita tiempo. En el sótano de la villa después de la reunión Hawking se acercó directamente. Además de una gran cantidad de alimentos que se pueden almacenar durante mucho tiempo aquí también hay muchas necesidades diarias. Lo encontré. Después de buscar un poco finalmente encontró lo que necesitaba en una caja gafas de sol. Es una pena que todas sean versiones infantiles. Escogió uno con forma de Mickey Mouse y se lo metió en el bolsillo antes de salir del sótano. ¿Por qué buscar gafas de sol? Debido a que esta noche es el día de luna llena del mes si mira directamente a la luna sin usar gafas de sol se convertirá en un simio gigante cruel e irracional. Por supuesto esta es también su mayor baza para atreverse a participar en esta operación. Si realmente te encuentras con una crisis que no se puede resolver cargando la plantilla de protagonista o que incluso amenaza tu propia vida entonces puedes transformarte en la forma de un simio gigante para salvar tu vida. La efectividad en combate de la forma de simio gigante es 10 veces mayor que la de la forma normal. En cuanto a los demás lo siento solo puedo dejar que deseen por sí mismos. Logan lo siento soy muy amable y encantador pero elijo a Scott así que no vuelvas a hacer esto. Tan pronto como salió del sótano Outing vio a Wolverine y Phoenix besándose apasionadamente después del beso apasionado Outing escuchó la decisión de Phoenix de rechazar a Wolverine y elegir a Kiklops. Tanto a Wolverine como a Kiklops les gustaba Phoenix Girl pero en comparación con el salvaje Wolverine Phoenix Girl finalmente eligió a Kiklops que había estado con él día y noche durante más de 10 años. Parece que te has enamorado ¿te gustaría uno? Outing sacó un cigarro de la caja que tenía en el bolsillo y se lo entregó a Wolverine. Gracias punto quizás Scott sea más adecuado para ella que yo. Wolverine se consoló. Es un lobo solitario que ha perdido la memoria y ha estado deambulando en busca de sí mismo incluso si regresa aquí de vez en cuando es solo una parada temporal. Oye ¿por qué tu caja de cigarros te resulta tan familiar? Sí lo recogí del suelo. ¿Recogido? Se me cayó ayer mientras bebía. Oh eso es mío ahora. Esa es mi última caja devuélvemela. Logan no seas tan grosero no es demasiado vergonzoso para ti un adulto arrebatarle cosas a un niño. Está bien está bien te lo daré todo. Aún eres un niño punto esto no es adecuado para ti lo guardaré todo y te lo daré cuando realmente lo necesites. Ja 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 es broma en realidad no fumo. Debido a que la plantilla de protagonista no estaba cargada aunque la fuerza de Hawking estaba más allá de la de la gente común todavía estaba muy por detrás de Wolverine y al final todavía lo sacaron de la caja de cigarros. Sin embargo sus últimas palabras también deprimieron a Logan por un tiempo pensó demasiado durante mucho tiempo. Capítulo 16 Los pobres y los sabios después de jugar un rato con Wolverine y jugar un rato con New 13 al ver que estaba de mejor humor Hawking se dio vuelta y se dirigió al segundo piso para acompañar a Wanda y Pietro. Sin embargo tan pronto como llegó a las escaleras Magneto y Mystique lo bloquearon. Niño ¿sabes que tienes un gran potencial? ¿Sabes? Siempre sentí que definitivamente me convertiré en una gran persona en el futuro. Hawking sonrió fuerte y consciente de sí mismo. Incluso si solo tiene el linaje Saiyan actual y se desarrolla en el futuro definitivamente tendrá un lugar en el universo Marvel sin mencionar que tiene más de una plantilla de protagonista. Muy bien me gusta tu confianza pero es un desperdicio estar aquí sígueme puedo desarrollar mejor tu potencial y permitirte aprovechar al máximo tus habilidades. Magneto comenzó a exportar su idea de supremacía mutante a Hawking esperando un futuro brillante y quería que se uniera a la hermandad de mutantes. Bueno todos los profesores me dijeron que eres un mal tipo pero estoy bastante de acuerdo con algunas de tus opiniones. Sin embargo en la actualidad sigo sintiendo que la escuela para jóvenes superdotados es más adecuada para mi crecimiento. Tu lugar es demasiado pobre y los que corren son perseguidos. Quizás cuando sea mayor lo considere mientras esperaba pacientemente a que Magneto terminara Hawking dio su propia respuesta y rechazó a Magneto. Lo que dijo es verdad Lao Wan es una buena persona pero no es tan rico como el profesor no se unirá. No dijo nada hasta morir lo que le dio a Magneto una pequeña esperanza de que al menos el otro lado no lo mataría si peleaban en el futuro. No importa punto siempre que lo resuelvas puedes venir a verme en cualquier momento. Magneto no se sorprendió demasiado por la respuesta de Hawking y aún así siguió sonriendo. Es normal que los estudiantes a quienes Charles les ha lavado el cerebro no reconozcan tan rápidamente la realidad y la desesperanza del ser humano. Esta hermosa joven ¿puedes darme un momento? Hawking se volvió para mirar a Mystique que tenía la piel azul en todo el cuerpo. Para ser honesto la figura de Mystique es realmente genial pero su piel azul es un poco difícil de aceptar. Sin embargo su capacidad para adoptar la apariencia de cualquier persona incluidos el iris las huellas dactilares la textura de la piel la voz y el género puede compensar por completo esta deficiencia. Con Mystique básicamente eres dueño del mundo entero y nunca faltará la frescura para satisfacer la imaginación que tengas. Es decir ha estado pensando en una pregunta ¿el estado de piel azul de Mystique cuenta como usar ropa? Si no cuenta ¿no sería así todos los días? Este pequeño es bastante realista y bastante travieso. Después de que Hawking subió al segundo piso Mystique se lamió los labios y comentó. Magneto asintió. No importa punto cuanto más tenga un carácter como este y cuanto más tiempo permanezca aquí tarde o temprano se unirá a nosotros. Aunque no se llevaron bien por mucho tiempo pudo ver por las palabras y acciones de Hawking que él no era una persona solitaria ni un idealista como Charles. Eso espero punto no odio a este pequeño de boca dulce. Mystique se encogió de hombros activó su habilidad y su cuerpo cambió instantáneamente transformándose en Jean Grey con un sexy chaleco. Voy a burlarme a ese lobo tonto. No te excedas punto los necesitaremos hasta que el plan esté completo. Magneto explicó con una sonrisa. No creas nada de lo que dice Magneto la última vez casi mata al niño travieso. Tan pronto como llegaron al segundo piso Storm apareció de repente. Ella siempre desconfiaba de Magneto pero no le preocupaba que Magneto y los dos estuvieran deambulando por la villa y los hubieran estado monitoreando intencionalmente o no. Efectivamente ella acaba de notar que Magneto detuvo al pequeño Hawking y no supo lo que dijo. Sé que quiere que me una a su fraternidad y le dije que no. Hawking respondió sin ocultarse. Pero profesor Ororo creo que debemos tener cuidado con Magneto cuando vayamos a rescatar al profesor. Si ese striker puede controlar al profesor para eliminar a todos los mutantes del mundo es posible que Magneto no pueda aprovechar la oportunidad para permitir que el profesor elimine a todos los humanos al escuchar el recordatorio de Hawking las pupilas de Storm se encogieron de repente. Si, ¿por qué no pensó en este problema? Si fuera Magneto realmente le sería posible hacer tal cosa. Gracias Hawking esto es tan importante que le prestaré atención. Por supuesto esto es solo una suposición tal vez no sea tan malo. Hawking sonrió y se encogió de hombros. Revelar el plan de Magneto a Storm con anticipación también fue para hacerlos cautelosos de lo contrario ni siquiera sabrían que estaban siendo engañados. También es para restablecer su carácter de hombre sabio y compensar algunos de los efectos negativos de ser niño. No importa si es realmente un hombre sabio o no lo importante es hacer que todos sientan que lo es para que todos tomen en serio sus opiniones y confíen más en él. Es tan malo que parece que tendremos que vigilarlo más de cerca cuando llegue el momento. Storm no estaba segura al principio pero después de escuchar lo que dijo Hawking cuanto más pensaba en ello más sentía que la otra parte definitivamente haría eso de lo contrario no sería tan activa en buscar cooperación con ellos. Por cierto hay una cosa más importante. Al ver a Storm a punto de irse para informar a los demás Hawking la detuvo nuevamente. ¿Qué es importante? Obviamente Storm prestó mucha atención esta vez. Hawking explicó mi habilidad es que después de una explosión puedo mejorar enormemente mi condición física y lanzar algunos ataques de energía debería haber dicho esto justo después de la reunión. Sí, lo hice. Tormenta asintió. Tenemos que ir todos juntos a la base a rescatar al profesor por la noche debemos conocer las capacidades de cada uno para poder cooperar bien. Debido a que Magneto estaba allí en ese momento no terminé lo que dije es decir después de ver la luna en una noche de luna llena mi fuerza aumentará significativamente pero con mi control actual perderé la cabeza por entonces. Así que si es momento llega esta noche recuerda cortarme la cola para que pueda recuperarme Hawking habló de antemano sobre su situación especial. De hecho originalmente consideró ocultarlo porque en caso de que no lo necesitara podría quedarse con esta carta de triunfo y no dejar que nadie lo supiera. Pero después de pensarlo me pareció innecesario. La forma de simio gigante sin razón solo lo llevará al punto en que todos lo temen y odian como Urk. Y si porque nadie sabe que cortarle la cola puede hacer que vuelva a la normalidad tomará la forma de un simio gigante por una noche y las consecuencias serán absolutamente desastrosas. Probablemente sea más destructivo que Urk que perdió la cabeza bajo el control de banda al menos Urk no escupe cañones de energía. Este resultado no era el que quería. Existe tal cosa. Esta es la primera vez que Storm se entera de la situación de Hawking. Pero debido a que no confiaba en Hawking lo escribió cuidadosamente y planeó contárselo a Wolverine, Colossus y Newcrawler juntos más tarde. Capítulo 17 El terrible magneto a las 11 de la noche un avión de combate se elevó lentamente desde el césped de la villa luego rápidamente se volvió invisible y desapareció. Profesor Kim ¿qué van a hacer Hawking y los demás? Wanda estaba recostada en la ventana de la habitación del segundo piso mirando el avión que desaparecía arriba y se giró para preguntarle a la chica Fénix a su lado. Chica Fénix tocó la cabeza de Wanda. Hawking y los profesores fueron a luchar contra los malos y volverán pronto. Cuando sea mayor quiero que Hawking luche juntos contra los malos. Wanda agitó la mano no le gustaba luchar contra los malos pero quería estar con Hawking. Fénix Gale sonrió y se arrodilló. Entonces hay que trabajar duro. Escuché que tu habilidad es controlar el movimiento de objetos y yo también. Pero ahora solo puedo mover una taza pequeña. Las manos de Wanda se iluminaron de rojo y la taza que estaba en la mesa junto a ella lentamente subió y cayó en sus manos. Al ver esto Chica Fénix la consoló. No todo el mundo tiene tanto talento como Hawking podemos entrenar lentamente y en el futuro podrás convertirte en un X-Men como él para ayudar a los necesitados. Si Hawking escuchara estas palabras aquí en este momento definitivamente se quejaría ferozmente. Un propietario de Fénix Power y un propietario de Chaos Power en realidad están hablando de talento aquí el talento de quien puede igualarlos a los dos. Definitivamente entrenaré bien. Wanda asintió vigorosamente luego volvió a mirar por la ventana rezando en secreto en su corazón. Hermano Hawking debe regresar sano y salvo. Se dio vuelta y miró a su otro hermano Pietro el chico estaba acostado en la cama con los brazos extendidos durmiendo profundamente. Todos somos hermanos ¿por qué hay una brecha tan grande? Para protegerlos el hermano Hawking había ido con los profesores a luchar contra los malos el hermano Pietro también le arrebató su pudim favorito durante la cena de la noche. Por otro lado Storm estaba ayudando a Hawking que no sabía que la pequeña Wanda estaba preocupada por él a ponerse el traje X más pequeño en el avión. Profesor Ororo en realidad no creo que necesite usar esto. Este traje está hecho de materiales especiales lo modifique por la tarde puede resistir eficazmente algunos daños físicos y energéticos y proteger su seguridad debes usarlo. Storm explicó con una mirada seria en su rostro. Bueno Hawking quiere decirle a Storm que tan pronto como se transforme la ropa de su cuerpo se transformará automáticamente en el uniforme de artes marciales de Kame Senryu y será inútil incluso si lo usa. Pero después de pensarlo parecía bueno tener la protección de este traje X después de la transformación así que al final me di por vencido. Un maestro Ororo puedo usarlo yo mismo. Este traje de batalla no es ropa común y corriente al principio no es fácil de ponerte ayudaré a ponértelo puedes verlo y sabrás cómo ponértelo la próxima vez. Storm ignoró las protestas de Hawking. Hawking no tuvo más remedio que lamentarse en secreto de no estar creciendo lo suficientemente rápido. En su vida anterior era del tipo de crecimiento tardío probablemente porque había estado viviendo en una pensión sin nadie que cuidara de él y sus condiciones de vida no eran buenas y su nutrición no podía mantenerse al día por lo que creció relativamente. Llegó tarde y no parecía alto cuando tenía 11 o 12 años. A diferencia de los niños mayores la nutrición puede mantenerse al día y muchos niños de 11 o 12 años parecen pequeños adultos. Además no sé si es porque se ha fusionado con la sangre Saiyan de Son Goku pero sus síntomas son aún más evidentes con la cola detrás del trasero le da a la gente una sensación de inofensividad. Wolverine que estaba fumando un cigarro allí se quedó atónito cuando vio a Hawking y la comisura de su boca estaba más dura Kark. Logan no fumes en el avión no ves que hay un niño como yo aquí. Pero pronto fue criticado por Hawking. Y Storm también lanzó una mirada severa a Wolverine. Si punto todavía eres un niño. Wolverine dejó de reír inmediatamente y no tuvo más remedio que apagar el cigarro que tenía en la palma. Tres horas más tarde el avión de combate voló desde Nueva York al lago Alclay en Canadá. Encendiendo el dispositivo de sigilo del caza y estacionándolo lentamente en un parche de nieve fuera de la presa todos comenzaron a discutir cómo entrar a la base. Solo hay un canal y Gion en toda la presa al que se puede ingresar pero el problema es que mientras aparezcamos Stryker puede abrir la puerta y para entonces todos nos ahogaremos. Storm explicó luego de encender el dispositivo de simulación virtual en el avión y mostrar el diagrama estructural de la presa. Kurt ¿puedes acogernos? No a menos que sea un lugar en el que haya estado o un lugar que pueda ver no puedo moverme allí me quedaré atrapado en la pared. Newt Crawler sacudió la cabeza como un cascabel. En ese momento Wolverine se puso de pie y de Stryker no me dejará morir. Wolverine no importa quién vaya el propósito es ingresar a la sala de control encontrar y saber operar el dispositivo que cierra el alivialero ¿qué vas a hacer? ¿estás usando garras de acero? dijo Magneto con un poco de sarcasmo. Wolverine se quedó mirando. Al menos soy aventurero. Pero no quiero correr ningún riesgo. Magneto miró a Mystique quien se había transformado en Wolverine. Esta capacidad de transformación es realmente útil. Aukin miró a Mystique que se parecía exactamente a Wolverine y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Si no quisiera cambiar completamente el estado de mutantes como Magneto Mystique sería en realidad la mutante que menos tendría que preocuparse por vivir en el mundo humano. Mientras no cause problemas y nadie pueda encontrarla y atraparla podrá vivir bien. Todo el mundo es consciente de la capacidad de infiltración de Mystique por lo que la propuesta de Magneto de permitir que Mystique se transforme en Wolverine y entre a la base fue naturalmente aprobada. Después de esperar tranquilamente en el avión de combate durante unos 20 minutos la voz relajada de Mystique llegó desde el comunicador. El dispositivo se ha apagado puedes entrar. La puerta del compartimento trasero del avión de combate se abrió y Hawking silenciosamente sacó sus gafas de sol infantiles de McKay Mouse se las puso y corrió con todos hacia el aliviadero de la presa. Al mirar la luna redonda que colgaba sobre su cabeza no pudo evitar murmurar para sí mismo. Espero no tener que convertirme en un simio gigante. Un ser humano débil pero arrogante. Magneto miró a los soldados humanos fuertemente armados que bloqueaban el aliviadero y dejó escapar un bufido desdeñoso. Inmediatamente las lengüetas de granadas que colgaban de las cinturas de los soldados humanos fueron retiradas automáticamente debido a sus habilidades y todos los rifles que sostenían fueron liberados y apuntados a ellos mismos. Auge. 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 Ejército de reserva. Ejército de reserva. Ejército de reserva. En un instante las docenas de hombres de élite enviados por striker para proteger el aliviadero estaban todos muertos. Como se esperaba de la multitud es realmente aterrador. Esta escena apareció en los ojos de Hawking y sus cejas se arquearon al verla. La capacidad de Magneto para controlar campos magnéticos es realmente la némesis de las armas modernas de alta tecnología especialmente después de usar un casco para evitar la intrusión mental básicamente no hay debilidad. Recordemos que en la película Magneto detuvo innumerables misiles en un instante levantó la mano para levantar y trasladar el puente Golden Gate de casi 2000 metros de largo y voló por los aires todo un gran estadio de hecho fue muy anormal. Afortunadamente el Magneto en este universo está más cerca de la película si fuera el Magneto de los cómics sería aún más anormal. Capítulo 18 ¿Tienes tiempo para discutirlo? ¿Aún no ha explotado? Fuera de la sala de control principal de la base striker se sintió mareado al mirar la puerta de la sala de control que aún estaba intacta después de varias explosiones. Para garantizar la seguridad de la sala de control principal también añadió deliberadamente una pequeña cantidad de aleación de adamantium a la puerta inesperadamente resultó ser una trampa para él mismo. Justo después de pasar la vigilancia de repente vio su trabajo más orgulloso Wolverine aparecer en el alivialero incluso él no pudo contenerse y ponerlo en la base. Como resultado solo después de conocerse se dio cuenta de que la otra persona no era el verdadero Wolverine pero ya era demasiado tarde. Mystique se transformó en él y se coló en la sala de control principal cerrando la puerta de control principal. Coronel es posible que no pueda explotar incluso si usa esta cantidad más de 10 veces necesitas aumentar la cantidad. Explicó el capitán responsable de dirigir la explosión de la puerta. No, no importa lo poderosa que sea amenazará a toda la presa. Stryker frunció el cero si hubiera un problema con la presa y el agua del lago se precipitara hacia la base todos morirían. Abandona este lugar ve a la sala de mejora de ondas cerebrales y comienza directamente el plan de exterminio de mutantes. Pero Coronel la máquina de mejora de ondas cerebrales acaba de ser instalada y aún no ha sido depurada ni probada en caso de que haya algún problema. Antes de que sus hombres pudieran terminar de hablar fueron interrumpidos por Stryker levantando la mano. Es demasiado tarde punto dado que Mystique está aquí es posible que Magneto no esté muy lejos. Conocía demasiado bien las habilidades de Magneto y era precisamente gracias a su comprensión que sabía lo aterrador que era el oponente sus hombres no pudieron detenerlo por mucho tiempo. Efectivamente antes de que él y sus hombres abandonaran la puerta principal de la sala de control escuchó la noticia por el intercomunicador de que todos los guardias del aliviadero habían sido eliminados. Deténlos a toda costa. Indefenso sólo pudo dar órdenes de muerte a los guardias restantes. ¿Cuánto tiempo puedes demorar? Cuanto más se demore más probabilidades habrá de que se complete el plan. Por otro lado bajo el liderazgo de Magneto los cinco Hawkins barrieron todo el camino y rápidamente llegaron a la sala de control principal de la base sin tomar ninguna medida. De hecho en este momento sintió que si no confiaba en Phoenix Gale para determinar la ubicación de la base o tomaba prestados los aviones de combate de la Academia Mutante Magneto y Mystique podrían matar toda la base. Las tropas en la base de Strieker no representaban ninguna amenaza para Magneto y la chica de la muerte que lo custodiaba también fue derrotada por Magneto. ¿Has encontrado a Charles? Magneto levantó la mano y quitó directamente toda la puerta metálica de la sala de control principal luego miró a Mystique que estaba controlando la computadora allí y preguntó después de que Mystique realizó algunas operaciones si ahora se envía a esta sala esta debería ser la ubicación de la sala de mejora de ondas cerebrales ¿Puedes cerrarlo desde aquí? preguntó Tormenta Mystique negó con la cabeza es un control de interruptor independiente y no se puede apagar aquí en ese momento Outing vio a Wolverine darse la vuelta y salir silenciosamente de la sala de control principal sabía que Wolverine vio a Strieker en la entre las cejas por una bala de adamantita de Strieker perdió más de 100 años de memoria y hasta ahora vive en un estado confuso lo que más quiere Wolverine es recuperar todos sus recuerdos Piot ve y atrapa a Strieker con Logan quizás lo necesitemos más tarde Colosus se dio la vuelta y le dio órdenes Colosus miró a Stormy vio que Storm asintió Colosus lo mejor atrapar a Strieker ese tipo ya no puede dejarlo escapar de lo contrario tendrá problemas en el futuro y si Wolverine fuera solo es posible que no pudiera derrotar a Theagel que estaba protegiendo a Strieker y también tenía la aleación adamantium y la capacidad de autocuración en la película las habilidades de lucha de Theatwoman son más fuertes que las de Wolverine al final Wolverine ganó principalmente gracias a su rica experiencia y vertió la solución de aleación de adamantium en el cuerpo de Theatwoman ahora quién sabe si este seguirá siendo el resultado tal vez Wolverine sea quien se alimente al final debes saber que el capitán América se ha convertido en el capitán Gran Bretaña es mejor estar seguro de algunas cosas y no puedes creer ciegamente en la trama en los últimos dos días juntos tuvo una impresión bastante buena de Wolverine si muriera aquí tendría un amigo menos con quien hablar en el futuro en cuanto a por qué Storm estuvo de acuerdo una es que confía en la sabiduría de Hawking y la otra es que dado que ya sabe que Magneto puede traicionarlo es posible que realmente necesite usar striker para abrir la puerta striker me obligó a sacarme los planos de construcción de la cámara mejorada de ondas cerebrales en prisión sé cómo cerrarlo de esta manera mistique y yo rescataremos a Charles mientras tú capturas a striker y te ocupas de los soldados en la base en ese momento Magneto de repente habló y sugirió Storm entrecerró los ojos no creo que es mejor si vamos juntos o bien no es el momento de pelear al menos hasta que se resuelva la crisis mutante cargue la plantilla de Wukong en este momento Hawking también cargó silenciosamente la plantilla de protagonista a partir de ahora Magneto puede rebelarse en cualquier momento y debe garantizar su propia fuerza y seguridad me recuerdas a un mutante llamado Siloke Magneto arqueó las cejas al ver a Hawking con el pelo erizado cambiándose de ropa y un palo en la espalda Siloke es un mutante muy poderoso que puede usar energía para fortalecer su cuerpo y transformarse en varias armas para luchar siente que Hawking y Siloke deberían pertenecer al mismo tipo de mutante es buena peleando si puede pelear asegúrate de entrenar con ella cuando tengas tiempo Hawking que estaba en la subordinada del empresario mutante del mercado negro Caliban sé que también eres muy poderoso tienes tiempo para comparar notas Hawking miró fijamente a Magneto y su fuerte deseo de luchar estaba casi a punto de salir en su corazón Magneto es bastante poderoso y es precisamente porque Magneto es lo suficientemente fuerte que él influenciado por el carácter de Wukong se vuelve muy ansioso por pelear Magneto quedó atónito por un momento cuando escuchó esto y luego mostró una sonrisa significativa todos caminaron por la base y después de deshacerse de varias oleadas de soldados que bloqueaban pronto llegaron cerca de la sala de ondas cerebrales cuidadoso en ese momento dos láseres rojos se dispararon desde un costado impactando directamente la posición de las cinco personas era un cíclope controlado por striker con líquido cerebral capítulo 19 after image fist muestra su poder Hawking que tuvo reacciones rápidas sostuvo a storm en una mano y a new crawler en la otra rápidamente retrocedió y esquivó la onda de choque roja de kick lobs magneto que caminaba al frente levantó la mano y movió la máquina que pesaba varios kilogramos junto a él frente a él es un maestro de tu escuela puedes resolverlo tiempo lo haré Hawking gritó en voz alta y rápidamente corrió hacia kicklobs al ver el ataque de Hawking kicklobs rápidamente presionó el interruptor de sus gafas láser y ondas de choque rojas de corta frecuencia se dispararon rápidamente como láseres sin embargo Hawking era extremadamente rápido en ese momento y sus movimientos eran bastante coquetos saltaba arriba y abajo como un mono esquivando cada onda de choque pero cuanto más te acercas más difícil te resulta esconderte al igual que una pistola el arma es rápida en cinco pasos y es rápida y precisa en cinco pasos solo estando cerca puedes tener la oportunidad de ganar Hawking apártete del camino tan pronto como storm detrás de ella reaccionó descubrió que Hawking ya había salido corriendo antes de que estuviera lista para de repente se detuvo allí el ciclope no mostró piedad alguna apuntó a la cabeza de Hawking y disparó una onda de choque roja con el poder de la onda de choque del ciclope si una persona promedio recibe un disparo en la cabeza desde el frente probablemente se convertirá en una gran sandía explosiva en el acto desafortunadamente aunque storm tiene una amplia gama de junto a ella es un cristiano devoto y no tiene ningún tipo de formación profesional todavía estaba aturdido después de haber sido atacado hace un momento pero luego sus ojos se abrieron porque la onda de choque roja pasó directamente a través del cuerpo de Hawking como si Hawking parado allí fuera solo una sombra se acabó en ese momento una voz vino de repente detrás de Kiklops antes de que pudiera girar la cabeza sintió un dolor en el cuello y se desmayó en ese momento storm descubrió que Hawking había saltado inesperadamente sobre Kiklops se dio vuelta y lo golpeó en el cuello tan fuerte desde el ataque furtivo de Kiklops hasta el final de la batalla solo se necesitan 3 segundos como máximo en 3 segundos Hawking noqueó a Kiklops la fuerza principal de los X-Men con una rica experiencia en combate como podría esto no sorprenderla resultó que no creía del todo en los elogios de Wolverine sobre lo fuerte que era Hawking después de verlo con sus propios ojos se dio cuenta de que lo que decía Wolverine era verdad si luchaba contra Hawking a corta distancia no estaba segura de poder ganar realmente necesitas sabiduría y sabiduría y necesitas fuerza y fuerza recogiendo a Kiklops Hawking rápidamente regresó a su posición original levantó la mano y les gritó a Magneto y Mystique que acababan de dar unos pasos al frente está solucionado no te preocupes tanto trabajemos juntos de hecho Kiklops es muy poderoso absorbe la energía circundante a través del cuerpo y la metaboliza en ondas de choque conmovedoras que se liberan de los ojos si te quitas las gafas láser que controlan la onda de choque y las sueltas con toda su fuerza sin distinción alguna será como un canón láser con forma humana su poder puede destruir fácilmente la mayoría de los edificios y matar a la mayoría de los enemigos al instante la llave aún no se ha enfriado y la velocidad de disparo es muy rápida la única debilidad es que su condición física no es buena su capacidad de lucha es relativamente débil y es fácilmente derribado a corta distancia luego está el problema común de la mayoría de los X-Men son demasiado bondadosos pueden ser heridos pero nunca asesinados lo que debilita invisiblemente su efectividad en el combate justo ahora Hawking usó el golpe amplio para aumentar la distancia y no limitaba la salida del ciclope es posible que no pudiera ganar punto al mirar a Hawking cargando a Kiklops Magneto se mostró agradecido y sin palabras lo que admiré fue la capacidad de lucha de Hawking a una edad tan temprana de lo que me quedé sin palabras fue de que su plan original de usar a Kiklops para luchar contra los tres parecía haberse arruinado continuando avanzando en menos de dos minutos vieron la puerta de la sala de mejora de ondas cerebrales custodiada por un grupo de soldados de élite Magneto levantó el dedo y un grupo de élites fueron masacrados con sus propias armas sin ninguna resistencia pero justo cuando estaban a punto de dar un paso adelante Storm Mew Crawler Kiklops y hijo de Striker el maestro de la ilusión que había controlado al profesor solo Magneto que lleva un casco que aísla su poder mental no se ve afectado levantó las manos activó sus habilidades con todas sus fuerzas y controló la máquina de mejora de ondas cerebrales para forzarla a un estado cerrado Striker construyó toda la sala de mejora de ondas cerebrales basándose si naturalmente estarían a salvo sin embargo en el momento en que se apagó la máquina de mejora de ondas cerebrales Magneto inmediatamente abrió la puerta de la sala de ondas cerebrales y luego atrajo a Mystique antes de que Storm y los demás se recuperen del ataque mental del profesor décimo deben cerrar la puerta de la sala de ondas cerebrales la puerta de la sala de mejora de ondas cerebrales también está dopada con una aleación de adamantium y no se puede romper violentamente además una vez que se realiza un ataque violento afectará a toda la sala de ondas cerebrales matando así indirectamente al profesor décimo entonces mientras la puerta esté cerrada puede estar seguro e inmediatamente dejar que Mystique se transforme en striker y le dé al la muestro de la ilusión la orden de matar a todos los humanos en lugar de a todos los mutantes puño de imagen residual triple en ese momento Hawking tomó medidas no era un mutante por lo que naturalmente el profesor no lo afectó muerte en la corte sintiendo que Hawking repentinamente entró corriendo luciendo como si estuviera a punto de atacarlo magneto instintivamente activó su habilidad para protegerse una moneda salió disparada de su bolsillo y golpeó a Hawking directamente entre las cejas aunque admiraba mucho a Hawking si Hawking interfiriera en el plan para exterminar a la humanidad no dudaría en matarlo sin embargo la moneda pasó directamente a través del cuerpo de Hawking al igual que antes la onda de choque de Kiklobs grieta se escuchó un sonido de cuello roto desde atrás y Magneto se apresuró a girarse para mirar hacia atrás con una expresión de enojo en su rostro resultó que Hawking no supo cuando apareció frente al maestro de la ilusión en una silla de ruedas y luego se rompió el cuello el asunto se acabó por supuesto si todavía quieres entrenar conmigo estoy dispuesto a acompañarte hasta el final Hawking soltó el cuello del maestro de la ilusión y sonrió capítulo 20 aparece shiel con la plantilla de wukong cargada Hawking realmente quería luchar contra magneto pero en comparación con luchar salvar a la gente era más importante incluso con el personaje de wukong entonces en lugar de luchar directamente contra magneto para determinar el resultado usó el triple golpe de imagen residual para engañar a magneto y matar al maestro de la ilusión primero mientras el maestro de la ilusión esté muerto nadie podrá controlar al profesor décimo y tanto los mutantes como los humanos estarán a salvo en cuanto al maestro de la ilusión aunque su experiencia de vida es bastante lamentable accidentalmente mató a su madre porque no podía controlar sus habilidades y su padre lo convirtió cruelmente en un sujeto experimental pero de todos modos no tenía nada que ver con él así que sólo podía pedir perdón no podía arriesgar toda la vida humana para apostar que podría derrotar a magneto especialmente su propia vida y la de Wanda o le yalina está bien está bien estás bien si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela y y toda la sala de mejora de ondas cerebrales comenzó a temblar si no fuera por Hawking habría matado a todos los humanos de la tierra a la vez habría convertido a los mutantes en los amos del mundo y habría cumplido su mayor deseo en la vida en ese momento sonó la voz débil del profesor decimo tan pronto como murió el maestro de la ilusión el profesor al ver esto magneto respiró hondo y finalmente lo dejó caer nuevamente chalves que viste en el mundo de fantasía o luchar por la justicia desafortunadamente no siguen tus reglas y quieren matar a todos los mutantes antes de que muriera el maestro de la ilusión outing y las personas de la escuela mutante que le impidieron aniquilar a la humanidad eran enemigos pero ahora que el maestro de la ilusión está muerto ya no son enemigos al menos no deberían ser enemigos ahora al igual que su relación con charles ambos luchaban por los intereses de los mutantes pero tenían ideas diferentes y formas de actuar diferentes por lo que tomaron dos caminos pero hasta que llega un momento decisivo como cuando convirtieron a todos los altos funcionarios del gobierno en mutantes en liberty island y estuvieron a punto de matar a todos los humanos todos necesitan la presencia de los demás entonces en este momento Hawking se ha convertido en una de las fuerzas mutantes importantes en su corazón ya no debería ser asesinado pero necesita ganarse a su lado tanto como sea posible Eric la gente de vez en cuando tropieza y se pierde pero eso no significa que se perderán para siempre a veces simplemente necesitan que alguien los ayude mientras trabajemos juntos podremos llevar a la humanidad en una mejor dirección ante el ridículo de magneto el profesor décimo no se enojó pero aún así insistió en sus propias ideas aún eres tan ingenuo Charles la humanidad solo nos destruirá nunca hemos coexistido solo hay muerte y muerte magneto resopló al ver que los dos estaban a punto de entablar una discusión out in habló qué tal si salimos y buscamos un lugar seguro para hablar de nuevo esta base no es segura si hay un problema con una presa defectuosa todo el mundo estará acabado en cuanto al debate ideológico entre ambos out no le interesaba no era un mutante y no había nada incluso si tu familia y amigos no son tan importantes como la identidad mutante entonces mata a todos los humanos si crees que la familia y los amigos son más importantes independientemente de si son mutantes o no si alguien quiere matar a tus amigos y familiares por qué no resistir solo porque son mutantes en un mundo como marvel realmente no hay necesidad de discutir sobre esto país y país raza hay raza piel y piel mutantes y humanos y extraterrestres tierra y extraterrestres si realmente quieres dividirlos hay demasiados yendo un paso más allá la tierra y el sol fueron creados por los dioses celestiales y los mutantes son solo el producto de la modificación genética humana por parte de los dioses celestiales no hay nada noble ni bajo grieta en ese momento la puerta de la sala de mejora de ondas cerebrales se abrió y storm wolverine kiklops y otros entraron corriendo resultó que colossus y wolverine trabajaron juntos para controlar a de agel corrieron con striker y usaron la contraseña para abrir la puerta de la sala de mejora de ondas cerebrales en cuanto a kiklops y de agel debido a la muerte de master of illusion el fluido cerebral perdió su efecto de control y volvió a la normalidad olvídalo vámonos cuando magneto vio esto dejó de quedarse dejó una palabra se dio la vuelta de separarse no déjalos ir al ver que kiklops y storm estaban a punto de actuar el profesor décimo que había recuperado algo de energía rápidamente envió un mensaje para detenerlos este lugar es diferente a la última vez en liberty island si realmente hubiera una pelea aquí toda la presa explotaría con la habilidad de magneto para entonces magneto podría irse volando y estarían en problemas y después de aprender la lección de este momento no es que no haya cambiado de opinión en absoluto quizás tener a magneto afuera no deja de tener algún beneficio después de que magneto y mystique se fueron el profesor décimo se volvió para mirar a hawking lo siento no esperaba que te encontrarás con este tipo de cosas cuando vine aquí por primera vez y gracias por tu ayuda después de que storm entró leyó sus recuerdos y conoció toda la historia así como todas las contribuciones de hawking para proteger la escuela y salvar mutantes y humanos no quería que hawking se uniera a la lucha tan temprano solo quería que fuera bien a la escuela y se uniera a los x-men después de graduarse no esperaba encontrar algo así cuando ingresó a la escuela por primera vez afortunadamente hawking tuvo ayuda de lo contrario dejar que magneto complete su plan no sería el resultado que deseaba ver dije que no dejaré que te arrepientas de tu decisión ese día hawking sonrió pero lo que dijo el profesor décimo a continuación le hizo dejar de reír pero también quiero decir que no se permite fumar ni beber en la escuela al menos hasta que seas adulto después de hablar volvió a mirar a wolverine y tú si le das cigarrillos la próxima vez definitivamente dejaré que tu mente se convierta en una niña de seis años y luego dejaré que quinte de unas hermosas trenzas al escuchar la advertencia del profesor décimo los demás inmediatamente se rieron finalmente después de mirar al maestro de fantasía muerto con cierta culpa el profesor décimo sacó a todos de la sala de mejora de ondas cerebrales el maestro de la fantasía fue una vez su alumno pero ni siquiera él podía permitir que todos los estudiantes controlaran sus habilidades a la perfección mientras tanto fuera de la base tan pronto como magneto y mystique salieron del aliviadero una flecha acilada voló hacia su cabeza ons usó su habilidad para congelar la flecha pero antes de que tuviera tiempo de observar la punta de la flecha explotó sacudiendo todo su cuerpo y retrocediendo varios pasos confió en el apoyo de mystique quien respondió rápidamente antes de mantenerse firme nuevamente pasos capítulo 21 alineación inesperada que es eso en el camino de regreso al avión de combate al pasar por una sala llena de varias máquinas avanzadas el corazón de Hawking se conmovió y señaló la piscina en el medio fingiendo tener curiosidad Wolverine explicó con una expresión compleja ahí fue donde experimenté por primera vez y el líquido plateado que burbujeaba junto a él era una aleación de adamantium según striker el líquido original solo se puede mantener a altas temperaturas y será indestructible una vez que se enfríe después de decir eso miró fijamente a striker quien estaba retenido por colosus striker se cubrió la mano derecha que fue atravesada por Wolverine y dijo sarcásticamente deberías estar agradecido conmigo punto sin mí seguirías usando esos huesos rotos como armas entonces déjame usarlos para agradecerte como es debido al escuchar esto Wolverine instantáneamente sacó sus garras de lobo de aleación de adamantium con ambas manos y estuvo a punto de golpear a striker unas cuantas veces más sin embargo fue detenido por el profesor decimo logan no lo mates primero pero guárdalo para probar el asesinato y hacer que el presidente renuncie a su decisión de ir a la guerra contra los mutantes striker controla a new crawler para asesinar al presidente en un intento de provocar una guerra entre humanos y mutantes en unos días el presidente revelará la amenaza de los mutantes en las noticias y emitirá una orden de guerra contra los mutantes necesita presentar pruebas de que striker inició todo esto para poder resolver esta crisis mientras Wolverine hablaba con el profesor décimo Hawking ya había corrido rápidamente hacia la piscina miró a su alrededor y encontró un tubo eco adecuado cerca tomó la jeringa de aleación de adamantium y la vertió en él después de que el líquido original se enfrió lo apretó con fuerza el tubo se hizo añicos y apareció en su mano un palo largo de aleación de adamantium grueso y duro cuando la plantilla de Wukong está cargada tiene el Rui Stick pero en estado normal no tiene armas aunque a todos los saiyajin les gusta luchar con las manos desnudas cuando no es lo suficientemente fuerte siente que es más fuerte con armas que sin ellas en el mundo futuro Big Trantus también lleva una espada cuando lucha contra los androides la aleación de adamantium es uno de los metales más duros del mundo Marvel además de poder mantener un estado líquido a altas temperaturas cuando se funde por primera vez se vuelve indestructible una vez enfriado incluso a una temperatura elevada de 500.000 grados centígrados todavía no hay señales de que se esté derritiendo es raro encontrarlo ahora entonces cómo podemos desperdiciarlo y quedarnos aquí de hecho si no hubiera un moho cerca habría querido un cuchillo o una espada que serían más letales es una lástima que no podamos quedarnos aquí por mucho tiempo y no podamos desmantelar toda la máquina y llevárnosla una vez que la máquina se detiene y el líquido se enfría ya no se puede derretir y sólo se puede usar para hacer palitos salgan rápido hay problemas el reyo estaba haciendo la creación de adamantium aquí pero la expresión del profesor décimo cambió allí profesor qué está pasando storm preguntó rápidamente rara vez había visto al profesor décimo con una expresión tan solemne incluso cuando miraba directamente a magneto enrique estaba peleando con gente fuera de la base y estaba a punto de perder el control que todos se sorprendieron al escuchar esto eran muy conscientes del poder de magneto si hablaban en serio es posible que juntos no fueran el oponente de magneto quién puede vencer a magneto pero no aguantar en ese momento Hawking que regresó con la varilla de aleación de adamantium también quedó atónito porque esta situación superó completamente sus expectativas al menos en las tramas que conocía esto no sucedió qué carajo escudo en la nieve fuera de la base los ojos de Hawking se abrieron de repente mientras miraba al grupo de personas que luchaban contra magneto el que sostiene el escudo es el mismo que el de los cómics obviamente es carter del capitán gran bretaña y el que sostiene el arco y la flecha probablemente sea Hawking y Barton la pelirroja que parece tener 16 o 17 años pero que es ágil y puede luchar a la par de Mystique puede ser la viuda negra que acaba de volar la casa roja y se unió a Schild el hombre negro calvo con un parche en el ojo detrás de ellos y el hombre blanco con pérdida de cabello en forma de M junto a ellos son probablemente Nick Fury y Phil Coulson en cuanto a la mujer negra cuyo cuerpo entero estaba envuelto en energía que sostenía a la hoanda en el aire sobre su cabeza no hace falta decir que debe ser María Rambeau la amiga del Capitán Marvel en el universo principal y fundadora de Skiewarts World Bureau quien ahora se ha convertido en el Capitán Marvel en este universo si estas personas fueran escogidas individualmente él realmente no podría reconocerlas debido a su edad pero si las juntaran sería obvio ¿por qué está aquí Schild? tan pronto como se le ocurrió la idea Hawking no pudo evitar darse una palmada en la cabeza y en secreto se regañó por negligencia aunque lo que está experimentando ahora es muy similar a la trama de su película Mutante Independiente este no es un universo mutante independiente sino el universo 838 además de los mutantes existen la mayoría de los personajes y organizaciones de Marvel entonces ¿cómo podría Schild no intervenir en un asunto tan importante cuando el presidente fue atacado por mutantes? es posible que el recién creado Schild no pueda involucrarse pero ya estamos en el año 2000 en ese momento Nick Fury debería haber sido el director de Schild lo que llevó a Schild a desarrollarse verdaderamente según el arrogante personaje de Nick Fury que quiere controlar todos los peligros en sus propias manos ¿cómo podría dejar que los mutantes causen problemas fácilmente? debes saber que cuando no haya mutantes en el universo principal Schild encontrará y monitoreará a cualquier persona con superpoderes en el mundo y habrá una lista especial lo que le sorprendió fue que la capitana Marvel en este mundo todavía permaneciera en la tierra y no partiera hacia el universo porque Carol la capitana Marvel del mundo principal después de derrotar al invasor cree en 1995 fue al universo para mantener la paz en el universo dejando solo una máquina de bebé para Nick Fury creo que el universo es diferente los personajes son diferentes las personalidades son diferentes y muchas cosas se desarrollan de manera diferente al igual que el capitán Carter de Inglaterra lógicamente no debería aparecer ahora para evitar que un avión que transportaba una bomba nuclear hiciera estallar Nueva York el capitán América en el universo principal se estrelló con el avión contra un glaciar no fue descubierto ni revelado hasta 2011 por Sjeld y el capitán Carter de este universo según los cómics que leyó fue sellado en un espacio diferente para evitar que Red Skull usara el cubo cósmico para liberar a Hydra auge el capitán Marvel atravesó el helicóptero de combate frente a él y derribó a Magneto en el aire aunque llevió el momento adecuado y disparó una flecha de anestesia especial no metálica que adormeció a Magneto y se desmayó al mismo tiempo durante la batalla con Black Widow Mystique fue golpeada en la parte posterior de la cabeza con un escudo por el capitán Carter y se desmayó usted debe ser el profesor Charles soy Nick Fury director de Sjeld le ordeno a usted y a sus estudiantes que vengan conmigo y acepten la investigación sobre el ataque al presidente no intentes resistirte deberías haber visto el destino de estos dos después de capturar con éxito a Magneto y Mystique Nick Fury también vio al profesor décimo saliendo del aliviadero así como al mutante teletransportador que había atacado al presidente capítulo 22 XMENVS Shielt blindaje al escuchar este nombre el profesor décimo también tenía una expresión de perplejidad en su rostro estaba bastante familiarizado con la CIA después de todo tuvo un profundo contacto con ellos durante la primera guerra cuando incluso se enamoró de una agente de la CIA en cuanto a Shiel realmente no había oído hablar de él intentó activar su capacidad para leer la memoria de la otra parte pero descubrió que su capacidad para leer la mente no funcionaba solíamos llamarnos agencia de apoyo logístico y ataque de defensa estratégica de la patria por cierto profesor Charles no intente controlarme con sus habilidades ya que me atrevo a venir aquí para arrestarte debo estar preparado Nick Fury extendió la mano y tocó su cuello donde estaba conectado un dispositivo circular con luz azul el dispositivo de interferencia de ondas cerebrales es una modificación del dispositivo utilizado por la inteligencia suprema de Kray para controlar los pensamientos del capitán Marvel puede realizar un cierto grado de intrusión y protección mental la crisis de los misiles cubanos de 1962 fue en realidad un incidente causado por el mutante emperador negro obtuvo toda la inteligencia almacenada en la CIA después de asumir el cargo de director en vista de las aterradoras habilidades de Magneto y el profesor décimo nunca se ha atrevido a actuar pero esta vez los mutantes atacaron al presidente que ya había tocado sus resultados además el dispositivo que resistía el control mental del profesor décimo acababa de ser modificado por lo que tomó medidas con decisión creo que hay un malentendido entre nosotros el profesor décimo no quería entrar en conflicto con las agencias gubernamentales por lo que pacientemente explicó lo sucedido desafortunadamente Nick Fury no es del tipo que se deja persuadir fácilmente no hace falta decir que después de llevarte de regreso descubriré la verdadera respuesta si el asesinato del presidente no tiene nada que ver contigo y si estás dispuesto a firmar un acuerdo en ese momento entonces puedo considerar dejarte regresar para él no es muy importante quién es el cerebro detrás del ataque al presidente incluso si es cierto como dijo el profesor décimo no puede dejarlo oír tan fácilmente para los humanos los mutantes son siempre bombas de tiempo aunque no tiene intención de exterminar mutantes el desarrollo de mutantes debe estar bajo su supervisión entonces mientras los dos líderes de las fuerzas mutantes Magneto y el profesor décimo estén controlados el resto no será una preocupación lo siento pero no puedo dejar la seguridad de mis alumnos en manos de una agencia gubernamental que no lo entiende después de escuchar la fuerte respuesta de Nick Fury el profesor décimo negó con la cabeza no importa cuán ingenuo sea nunca será tan ingenuo como para creer que las agencias gubernamentales tratarán a los mutantes por igual y realmente los arrestarán y confirmarán los hechos antes de liberarlos había cometido este error una vez antes y el resultado fue que todos los estudiantes fueron obligados a ir a un cruel campo de batalla y murieron en la batalla o algunos arribistas los convirtieron en materiales experimentales por esta razón estuvo deprimido durante mucho tiempo antes de darse cuenta y recuperarse entonces después de que la escuela volvió a abrir comenzó a entrenar a X-Men que pudieran luchar para proteger a sus estudiantes de la destrucción él cree que toda la raza humana eventualmente tomará el camino correcto y creará un futuro mejor con los mutantes pero esta confianza no incluye a ciertas agencias gubernamentales entonces no hay otra manera punto solo puedo tratar contigo como traté con el señor Eric cuando bajó la voz de Nick Fuggy el capitán Marvel el capitán Carter Black Widow Aukie y tres equipos de agentes de S.H.I.E.L.D. fuertemente armados lanzaron un ataque aquí anteriormente debido a que estaban preocupados por verse afectados por la habilidad de Magneto los tres equipos de agentes de S.H.I.E.L.D. se habían escondido en la distancia liderados por la agente May en este momento Magneto ha sido derrotado y todos llevan dispositivos que pueden bloquear el control mental por lo que pueden cooperar naturalmente en el ataque X-Men lucha al ver esto el profesor décimo no tuvo más remedio que emitir una orden de batalla los ojos de Storm se pusieron blancos cuando activó su poder y el cielo de repente se cubrió de nupes oscuras bajo su control un rayo cayó sobre los agentes de S.H.I.E.L.D. que empuñaban armas Wolverine y The Agile que recuperaron la conciencia expulsaron sus garras Ciclope abrió los ojos con ondas de choque rojas y golpeó al capitán Marvel que estaba envuelto en energía en el aire Colossus se convirtió en acero y se paró frente a Kiklops y Storm ayudándolos a bloquear las balas perdidas que les disparaban Newt Crowler un cristiano que tiene poca experiencia en combate es responsable de proteger al débil profesor décimo y custodiarlo para evitar que Stryker escape en el caos gritar en ese momento una flecha acilada en un ángulo disparó hacia Storm quien estaba controlando el campo para liberar un rayo era Aukie Barton quien estaba escondido en un rincón escondido al ver que Storm era tan poderoso para controlar el campo que una gran cantidad de agentes de Shiel quedaron atónitos lanzó un ataque furtivo contra ella sujetamelo arrojando el palo largo de aleación de Adamantium que tenía en la mano al asaltante nocturno Aukie también sacó el palo de los deseos y tomó acción él entiende que de hecho todos los demás en Shiel no tienen un gran problema y que el principal oponente es el capitán Marvel la capitana Marvel del universo 838 no es Carol que tiene un carácter fuerte y un corazón fuerte sino su mejor amiga María Rambeau su fuerza puede ser ligeramente inferior pero definitivamente es anormal incluso la O1 fue derrotada por ella al final por lo tanto tiene que eliminar los obstáculos lo más rápido posible y dejar que todos trabajen juntos para ayudar a Kiklops a lidiar con el capitán Marvel saltó y con el palo de los deseos en la mano derribó con precisión las flechas disparadas por Aukye y luego la figura brilló y corrió hacia el escondite de Aukye Aukye no es muy poderoso pero sus flechas son muy engañosas especialmente en peleas grupales y es muy cometido contra tipos como Stormy Kiklops Zup vaya vaya al ver a Hawking que era solo un niño correr hacia él rápidamente Aukye no se atrevió a ser descuidado y le disparó a Hawking tan rápido como una flecha y las flechas de cada flecha tenían habilidades especiales como descarga eléctrica parálisis moco etc golpe de imagen residual sin embargo Hawking no quería enredarse y usó directamente el puño de imagen residual para dejar una serie de imágenes residuales y corrió hacia Aukye lo más rápido posible cae tú ante la velocidad y la fuerza absolutas Hawking fue arrojado al suelo inconsciente con un palo sin siquiera poder bloquear un solo movimiento del Aukye que se acercaba pero cuando quiso ayudar y ocuparse de los demás primero el cíclope de allí ya no pudo detenerlo el capitán Marvel que estaba en el aire pudo resistir la onda de choque roja emitida por Kiklops con todas sus fuerzas y estaba casi frente a él si el capitán Marvel se acercara a él Kiklops probablemente moriría de un solo movimiento Storm también se dio cuenta de esto y rápidamente concentró todos los relámpagos y atacó a la capitana Marvel con Kiklops lo que la ralentizó sin embargo solo disminuyó la velocidad el capitán Marvel todavía se acercaba a ellos Kiklops estilo tortuga al ver esto Hawkins movió rápidamente hacia el lado del enfrentamiento entre los dos lados y una onda de Kiklops con toda su potencia golpeó la cara del capitán Marvel debido a que el poder del capitán Marvel se concentraba en luchar contra Kiklops y Storm fue expulsado accidentalmente capítulo 23 el aterrador simio gigante Saiyajin ni siquiera puedes atravesar la defensa al ver al capitán Marvel ser derribado por su Kigon de tortuga completo simplemente sacudió la cabeza y corrió hacia adelante nuevamente Hawkins también frunció el ceño además la sorpresa del universo principal puede destruir físicamente directamente el acorazado espacial cree e incluso si la sorpresa del universo 838 lo logra un poco no es algo que el Kigon de la escuela tortuga de su nivel pueda derrotar tampoco agregar Storm y Kiklops otros que también vieron esta escena tenían horror en sus ojos y Nick Fury lo persuadió nuevamente no tienes ninguna posibilidad de ganar no hay necesidad de entablar una confrontación innecesaria si realmente no tiene nada que ver contigo no te haré daño después sin embargo ¿cómo podría Hawkins apostar su destino por el personaje de Nick Fury en este universo? incluso si el profesor décimo se comprometiera no lo haría entonces de acuerdo con el principio de atrapar al ladrón primero mostró su figura y corrió directamente hacia Nick Fury lo más rápido posible mientras Nick Fury sea capturado y utilizado como rehén existe una alta probabilidad de que el capitán Marvel pueda verse obligado a detenerse y luego retirarse con éxito a Nueva York cuando Nick Fury regrese a Nueva York será difícil arrestarlos por un lado debe considerar si puede permitirse las consecuencias destructivas de tal nivel de batalla en Nueva York por otro lado también debemos considerar cuántos humanos sufrirán una vez que el profesor décimo esté desenfrenado en la ciudad además mientras la evidencia de la provocación de Streaker se entregue al presidente a tiempo Nick Fury no tendrá ninguna razón legítima para atacar al profesor décimo es más profesor es que la imaginación es hermosa pero la realidad no es fácil al ver a Hawking correr hacia Nick Fury el capitán Marvel dejó de arrestar al profesor décimo y se dio la vuelta para detener a Hawking Hawking es rápido pero el capitán Marvel no solo puede volar sino también ser más rápido niño detente te lo prometo mientras obedezcas Fury no te hará daño al ver que Hawking era un niño el capitán Marvel simplemente lo detuvo y no atacó de inmediato pero no lo creo punto quizás no lo conozcas también Hawking entrecerró los ojos y realizó el gesto con la mano de Kame Senryu los ataques de energía son inútiles por lo que solo puede luchar cuerpo a cuerpo que es en lo que es bueno no lo entiendo él es mi marido ¿cómo podría no entenderlo? sin embargo las siguientes palabras del capitán Marvel hicieron que Hawking que estaba a punto de actuar entrara en pánico ¿qué? capitana Marvel y Nick Fury están casados pero después de pensarlo no parece demasiado inconsistente después de todo ambos son negros y su raza y color de piel combinan bien además en el mundo principal María Rambeau también se casó muy temprano y tuvo una hija es obvio que ella no está tan interesada en el matrimonio y el amor como Carol después de que los dos vivieron juntos el incidente de Kree era natural que se enamoraran y finalmente se casaran esto también explica por qué en este momento el capitán Marvel no está ayudando a otros planetas esclavizados por los Kree en el universo sino que se ha quedado en la tierra para ayudar a Nick Fury punto de imagen residual triple después de reaccionar Hawking lanzó otro ataque independientemente de si el capitán Marvel y Nick Fury son pareja son enemigos que él debe derrotar ahora dejando atrás a tres fantasmas para confundir el cuerpo de Hawking pasó sobre el capitán Marvel y sus manos cortaron hacia su cuello su objetivo es el dispositivo de interferencia de ondas cerebrales en el cuello del capitán Marvel incluso si esta vez no se puede derrotar al capitán Marvel y se puede destruir el dispositivo de interferencia de ondas cerebrales entonces el control mental del profesor décimo puede funcionar no cree que la capitana Marvel pueda ser completamente inmune al control mental del profesor décimo sin embargo la fuerza del capitán Marvel aún superó sus expectativas de hecho esquivó su ataque y levantó la mano para agarrar la ropa detrás de su espalda y levantarlo de hecho eres muy rápido pero no puedes ocultármelo todavía como eres desobediente solo puedo noquearte primero al ver al capitán Carter y Black Widow enfrascados en una dura pelea allí la mayoría de los agentes ordinarios de SHIELD liderados por Mike también fueron eliminados el capitán Marvel dejó de demorarse y levantó la mano para dejar inconsciente a Hawking con la palma parece que esta es la única manera ante una situación tan desesperada Hawking ya no se contuvo manipuló su cola para quitarse las gafas de sol de Mickey Mouse que tenía en la cara y miró directamente a la luna llena redonda en el cielo don don punto don 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 por un momento su corazón pareció ser estimulado por algo y comenzó a saltar a gran velocidad y su cuerpo también se expandió rápidamente atravesando el uniforme de artes marciales y liberándose de las ataduras del capitán Marvel este niño que está pasando al ver su cuerpo hacerse cada vez más grande con cada vez más pelo y finalmente transformarse en el simio gigante Hawking que medía entre 14 y 15 metros de altura el capitán Marvel se asustó tanto que inmediatamente se retiró y se alejó volando a cierta distancia rugido los ojos de Hawking estaban rojos y le gritó a la luna un aire incontrolable y un deseo de destrucción llenaban su cerebro diciéndole constantemente destruye 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 todo si fuera solo un simple guerrero de bajo nivel San Wukong debe haber perdido completamente la cabeza en este momento pero afortunadamente además del personaje de San Wukong bajo la plantilla del protagonista la persona que ocupa la conciencia dominante es el propio Hawking por lo que aún conserva un rastro de cordura aunque todavía no podía reprimir la ira y el deseo de destrucción en su mente hizo todo lo posible por concentrarse en la capitana Marvel flotando en el aire golpeó sus manos contra el suelo dos veces y la poderosa fuerza inmediatamente destrozó la tierra cubierta de hielo abrió la boca y un enorme cañón de energía que era diez veces más poderoso que el Kigong ordinario estilo tortuga salió disparado de su boca y se dirigió directamente hacia el capitán Marvel auge a pesar de que el capitán Marvel liberó la energía de su cuerpo de inmediato aún así lo alejaron rápidamente rugido con otro rugido Hawking saltó con fuerza y alcanzó al capitán Marvel quien fue derribado junto sus manos y lo golpeó con todas sus fuerzas después de eso hubo una explosión de martillos en el suelo además de una loca salida de ondas de energía desde la boca Wukong de trece años subió a la torre Karin y derrotó a Tao Baibai y su poder de combate debería ser más de ciento veinte alrededor de ciento cuarenta porque el poder de combate de Tao Baibai es ciento veinte después de transformarse en un simio gigante el poder de combate se multiplica por diez lo que significa que el poder de combate es de alrededor de mil cuatrocientos este valor de poder de combate ya ha alcanzado a Raditz el poder de combate de Raditz es mil quinientos en circunstancias normales él mismo puede destruir la civilización de un planeta piense en como Piccolo que sólo tenía doscientos sesenta de poder de combate en ese momento capturó él sólo la capital tecnológicamente avanzada de Dragon Ball el ataque de energía total durante la batalla decisiva con Goku casi creó un efecto de nube en forma de hongo entonces en este momento Aukin en la forma de un simio gigante es realmente capaz de luchar contra la capitana Marvel del universo 838 capítulo 24 mono gigante Saiyan contra capitana Marvel fuera de mi camino el capitán Marvel quien fue golpeado profundamente en el suelo por la forma de simio gigante de Aukin finalmente estalló en ira ella explotó toda la energía de su cuerpo rompió la supresión de Aukin de un solo golpe y golpeó a Aukin con el pilar de energía rugido bajo ataque Aukin se enojó aún más e incluso el resto de su cordura quedó encubierto por el instinto la onda de energía de su boca explotó hacia el capitán Marvel sin ningún costo y su cuerpo saltó nuevamente para atacarlo los dos bandos iban y venían y la lucha era tan intensa que el mundo entero quedó destrozado pero en general el capitán Marvel tiene la ventaja porque el capitán Marvel puede volar y tiene un cuerpo pequeño por lo que puede esquivar fácilmente los ataques de Aukin y no es tan fácil que lo golpeen después de que Aukin se transformó en un simio gigante su cuerpo era demasiado grande por lo que sus movimientos eran inevitablemente más lentos y tenía muchos defectos en sus ataques pero el poder destructivo de Aukin es muy aterrador en forma de simio gigante parece no tener restricciones de energía los cañones de energía disparados desde su boca son uno tras otro sin ningún esfuerzo la clave es que el mismo es rudo y de piel dura aunque el ataque del capitán Marvel lo lastimó mucho no fue fatal por supuesto también es posible que el capitán Marvel supiera que aún era un niño y no pudiera matarlo después de todo no era tan siniestro como Nick Fury el punto más importante es que el capitán Marvel debe tener en cuenta la seguridad de Shield y de otros allí aunque el lugar donde los dos estaban peleando ahora estaba bastante lejos del campo nevado al principio el cañón de energía de Aukin todavía disparaba accidentalmente allí de vez en cuando si no lo bloqueaba ese disparo podría matar directamente a todos los miembros de Shield excepto al capitán Carter para ser honesto si Aukin no hubiera perdido toda la cordura en este momento atrapar a Nick Fury y los demás y disparar cañones de energía habría cansado al capitán Marvel de lidiar con eso oh, diablos Aukin nunca más te llamaré pequeño mono al mirar al brutal Aukin en la forma de un simio gigante Wolverine tomó al profesor décimo y a otros y rápidamente evacuó en la dirección donde estaba estacionado el X-Fighter antes de partir Storm le había dicho que Aukin podría tener una segunda explosión de poder si llegaba al punto en el que ya no podía controlarlo haría que Nick Crowler lo llevara para teletransportarse y cortarle la cola a Aukin en ese momento en realidad no lo tomó en serio pensando que Aukin podría estar armando un escándalo por un grano de arena ahora se dio cuenta de que no era ningún problema Aukin en forma de simio gigante golpeó casualmente el suelo y la tierra se agarriotó el cañón de energía disparado desde su boca era aún más poderoso y aterrador desde que Aukin se transformó en un simio gigante y luchó contra el capitán Marvel ya no pudieron seguir luchando el suelo temblaba y se derrumbaba el cañón de energía que Aukin disparaba ocasionalmente cerca de ellos se convirtió en un enorme cráter y las consecuencias de la luz los hicieron inestables si el disparo golpea la presa y la presa se rompe todos los que están aquí serán arrastrados solo se puede decir que es una suerte que la base de Stryker esté muy lejos de la ciudad y esté construida sobre una montaña y un lago deshabitados de lo contrario ahora sería una catástrofe Nick Fury obviamente estaba consciente de esto y ya nos molestaba con el profesor originalmente según su plan básicamente podía capturar a Magneto y al profesor décimo sin costo alguno pero no esperaba que entre el profesor si continúa destruyendo así incluso si al final gana tendrá problemas después el décimo fighter y el King Hedesh y el despegaron casi al mismo tiempo pero no se marcharon en cambio se cernieron sobre el Capitán Marvel y Hawking observando la batalla entre los dos a continuación si el Capitán Marvel gana con la velocidad del Capitán Marvel si los X Fighters no escapan ahora no podrán escapar pronto si Hawking gana la operación de arresto de Shiel solo puede considerarse un éxito a media si los X-Men podrán evacuar sin problemas pero en lo que respecta a la situación actual el Capitán Marvel claramente tiene la ventaja profesor ¿qué debemos hacer ahora? en el X Fighter Storm pilotó el caza y miró al profesor décimo Hawking ahora se ha transformado en un simio gigante y ha perdido la cabeza y no saben cuánto tiempo puede durar profesor a ver si podemos pasar la señal del otro lado quiero hablar con el director de Shiel el profesor décimo pensó por un momento y le respondió a Storm definitivamente no funcionaría cortarle la cola a Hawking ahora y no podría dejar a Hawking y Wira si sería aún menos aconsejable utilizar ataques auxiliares porque el escudo de allí definitivamente haría lo mismo por eso quería intentar ver si podía llegar a un acuerdo sobre los términos mediante la negociación la situación ahora era diferente a la situación de ahora al menos estaban igualados bajo el control de Storm la señal se conectó rápidamente al caza King Hedesh y el de en el lado opuesto director Furi si seguimos peleando así ambos perderemos de verdad quieres que los mutantes y los humanos vayan a la guerra y si continúan luchando así es difícil garantizar que no atacarán la ciudad no creo que ninguno de nosotros esté dispuesto a ver el resultado el oponente no conoce la oportunidad de la capacidad de explosión de Hawking ni conoce las debilidades de Hawking esta es su ventaja a la hora de negociar del otro lado Nick Fury respondió luego de un momento de silencio no quiero empezar una guerra con mutantes solo quiero descubrir la verdad del asunto es por su falta de cooperación que esto sucedió en ese momento también estaba un poco estancado a medida que la batalla entre Hawking y el capitán Marvel se intensificaba varias colinas de las montañas rocosas fueron bombardeadas hasta los cimientos y había enormes cráteres por todas partes en el bosque en el suelo no sé qué tan malas serían las consecuencias si la pelea continuara pero no estaba dispuesto a darse por vencido de esta manera director Fury cuando regrese a Nueva York llevaré al coronel Strickery todas las pruebas a su shield para que las investigue por ahora por favor dejen ir a mis alumnos el profesor décimo dio los pasos y Nick Fury también planeó seguir estos pasos su propósito es controlar la amenaza de los mutantes en sus propias manos y convertirla en su propio poder para hacer frente a poderosas civilizaciones alienígenas fuera de la tierra en el futuro en realidad no se trata de luchar a muerte con mutantes aunque este resultado no es satisfactorio ahora se puede decir que lo es en el pasado al menos han atrapado al anti-humano magneto más tarde podremos seguir hablando lentamente con el profesor décimo un mutante cercano a los humanos sin embargo justo cuando estaba a punto de aceptar la propuesta del profesor décimo el campo de batalla cambió Hawking que tenía la forma de un simio gigante de repente sacudió su cuerpo y luego comenzó a encogerse rápidamente y volvió a tener la apariencia de un niño profesor Charles creo que sería mejor que me siguiera a Shielt para investigar ahora los cambios en el campo de batalla han cambiado completamente la situación del lado de Shielt y naturalmente Nick Fur y ya no estará de acuerdo con la propuesta del profesor décimo capítulo 25 aparece el simio mágico racional se acabó el tiempo para la plantilla de Wukong y su efectividad en el combate no será tan fuerte después de la transformación Hawking sintió que su cuerpo se encogía rápidamente su cordura regresaba nuevamente y de repente sintió algo malo en su interior aunque también tiene sangre saiyan en su cuerpo y puede transformarse en un simio gigante incluso sin cargar la plantilla de Goku su poder de combate no es mucho más fuerte incluso si se multiplica por 10 es más también existen las secuelas de acabar con la plantilla es posible que se desmaye antes de poder cambiarse nuevamente no hace falta decir que el resultado final es que Shield se llevará a todos los X-Men y los encarcelará y la situación posterior definitivamente no será tan buena en ese momento también se dio cuenta de que aunque la plantilla protagonista cargada era poderosa después de todo era una fuerza externa una vez que la fuerza externa desapareciera volvería a ser inútil puedes tomar prestadas fuerzas externas pero al final aún tienes que fortalecerte de esta manera incluso si algún día su panel protagonista de carga mágica desaparece seguirá siendo poderoso después de este tiempo su atención seguirá estando en el cultivo de su propio cuerpo cuando su fuerza física alcance el mismo nivel que Wukong de 13 años realmente tendrá alguna capacidad para protegerse en ese momento cargar la plantilla de Wukong solo agregó una ilusión después de cargarlo el palo de los deseos desaparecería en el mejor de los casos lo que tendría poco impacto en su fuerza afortunadamente mi valor de justicia al matar al maestro de la ilusión y evitar que el profesor décimo destruya a los mutantes es suficiente para abrir la siguiente plantilla aunque la plantilla de Wukong no se puede utilizar aún puede dibujar una nueva plantilla pero la nueva plantilla depende de la suerte si dibujas un Ultraman la crisis se solucionará inmediatamente confiado en su gran fuerza de voluntad soportó los mareos después de cargar la plantilla protagonista y rápidamente abrió el panel para comprobarlo la barra de progreso la barra de progreso del valor de la justicia está llena y se puede dibujar una plantilla de protagonista quieres dibujar extracto elegí la extracción sin dudarlo no importa quien sea la próxima plantilla de protagonista siempre que la cargue inmediatamente después de ser dibujada existe la posibilidad de que el error cancele el retroceso causado por la última carga de la plantilla de protagonista para que no caiga en coma se acabó el sorteo punto la plantilla de protagonista dibujada esta vez es harry potter de 14 años del mundo de harry potter quieres cargarlo harry potter de 14 años está en cuarto grado es decir cuando está en harry potter y el cáliz de fuego carga definitivamente es decepcionante decir que harry potter es un modelo aunque las diversas magias no tienen un gran poder de ataque sus efectos mágicos mágicos pueden brindarle una gran ayuda en su vida posterior por ejemplo el hechizo para abrir cerraduras puede abrir cualquier cerradura el hechizo de transformación puede cambiar temporalmente las propiedades de los objetos el hechizo de reparación puede reparar objetos etc pero estas magias solo pueden ayudar y no son suficientes para lidiar con el capitán marvel con la carga exitosa de la plantilla protagonista de harry potter hawking que había vuelto a la normalidad volvió a cambiar la ropa de su cuerpo cambió del uniforme de batalla de los x-men a una túnica de mago negra tenía el pelo esponjoso llevaba gafas en la cara y había un símbolo de un rayo en la frente tiene una escoba firebolt y una capa grande en su mano izquierda y una varita de acebo en su mano derecha también hay saetas de fuego y capas de invisibilidad esperaba que hubiera una varita mágica después de todo la plantilla de san urucom también tenía una varita que concedía los deseos cuando estaba cargada pero la presencia de una escoba y una capa de invisibilidad superó sus expectativas pero pensándolo bien la velocidad del firebolt es de unos 240 km por hora incluso si lo monta y escapa ahora no podrá dejar atrás al capitán marvel un pervertido que puede viajar por el universo la capa de invisibilidad por otro lado podría permitirle esconderse si encuentra una rara oportunidad para ponérsela las capas de invisibilidad son las tres principales reliquias de la muerte en el mundo de harry potter y tienen efectos de invisibilidad permanentes cuenta la leyenda que ni siquiera el dios de la muerte puede encontrar personas con capas de invisibilidad presumiblemente debería ser fácil de ver sin ser de alta tecnología sin embargo si escapa el profesor décimo y los demás no se salvarán para entonces sin profesor transformémonos primero tal vez podamos engañarlo dejando a un lado sus pensamientos que lo distraían Aukin miró hacia la gran luna en el cielo don don punto don 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 los familiares latidos acelerados del corazón volvieron a sonar como era de esperar este linaje no cubre sino que se superpone ya había adivinado que cargar la plantilla de protagonista no solo lo convertía en protagonista sino que la superponía a la suya original originalmente él era simplemente una persona común y corriente por lo que no se pudieron ver cambios al superponer la plantilla de Wukong ahora que su cuerpo es un Saiyajin cuando carga el linaje de Harry Potter se convierte en Harry Potter con un cuerpo de Saiyajin por supuesto en la actualidad su fuerza física es ligeramente más fuerte que la de la gente común y la superposición de los dos no parece hacer mucha diferencia a los humo es más fuerte que un pequeño mago normal pero si te desarrollas más espera hasta que su fuerza alcance el nivel de la plantilla de Goku y luego carga la plantilla de Harry Potter entonces se convertirá en un Saiyajin mágico si se agrega a la plantilla de Wukong se convertirá en Wukong con doble fuerza directamente 280 de poder de combate de hecho esto no es nada cuantas más plantillas de protagonistas se desbloqueen más adelante y cuantas más líneas de sangre y habilidades se superpongan más poderoso se volverá y casi no habrá debilidades rugido con un rugido la túnica del mago se rasgó en el acto y Hawking se transformó una vez más en un aterrador simio gigante de 14 a 15 metros de altura solo que esta vez notó claramente la diferencia no es que el poder de combate se haya reducido mucho eso es seguro el simio gigante que ahora está encarnado no parece tener ninguna diferencia en apariencia con respecto a antes pero el poder de combate es completamente diferente antes era el simio gigante encarnado por Wukong con un poder de combate de 140 y el poder de combate llegaba a los 1400 puntos pero ahora es el simio gigante encarnado en su cuerpo original con un poder de combate de 10 el poder de combate es como máximo 100 que no es tan alto como el poder de combate de Wukong antes de su transformación pero farralear todavía es suficiente mientras no actúe los demás definitivamente pensarán que su fuerza es tan aterradora como antes lo que realmente lo sorprendió fue que después de transformarse en un simio gigante claramente sintió que la ira y el deseo de destrucción podían ser reprimidos ahora puede controlar completamente la forma del simio gigante de manera muy racional como un guerrero Saiyajin avanzado como Vegeta y también sintió vagamente que si quisiera podría reprimir la ira y el deseo destructivo con todas sus fuerzas para liberar la forma del simio gigante y volver a su forma normal esto le permite controlar libremente su transformación y cambiar de forma incluso cuando hay luna llena después de que la sangre de mago de Harry Potter se superpuso a su propia sangre Saiyan resolvió perfectamente las deficiencias de los guerreros Saiyan de nivel inferior que eran irracionales después de transformarse en simios gigantes y también resolvió las deficiencias de la incapacidad de Manjue para controlar la transformación muchas gracias por llegar hasta el final si les gusto denle me gusta si no te has suscrito suscríbete para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!